En esta historia conoceremos a Ragnar, que vive en un mundo donde los dragones gobiernan el cielo, mar y tierra, y aquellos que quieren luchar contra ellos deben de superar los límites de la fuerza humana. Sin embargo, siempre que tiene un dragón al frente se paraliza, pero gracias a su compañera Leónica, que tiene un talento natural y un largo historial con dragones, Ragnar estará siempre protegido. Los dragones son criaturas con un linaje mágico, enemigos y depredadores naturales de la humanidad. Se conocen dos formas para acabar con los dragones, congelar su sangre con armas hechas con plata o exponerlos a la luz del sol y estos inmediatamente serán incinerados. Ahora conoceremos la ciudad en el Reino del S, donde Leónica es muy famosa por haber matado a más de 50 dragones, a pesar de ser solo una pequeña. Los chicos se dirigen a la sala gremial, ya que las personas que emprenden misiones para matar a los dragones que amenazan a la ciudad se ganan la vida autonombrándose cazadragones y cobrando por ello. De todos los cazadores de la ciudad ronavera, Leónica es la que ha matado a más dragones, a pesar de solo tener 12 años. Es una cazadora de primer nivel. Se dan un descanso para comer algo y nuestro prota le toma fotos a Leónica para tener registro de su crecimiento. De fondo, un sujeto se burla de él por comer las sobras en la mesa de la prodigio. Los chicos se sacan del lugar y Leónica pregunta quién es él. Este se enfurece ya que es Sykes Charlook, el segundo lugar de los cazadragones. Leónica no tiene idea de quién es y Charlook se decepciona, pero sus compañeros tratan de calmarlo. Toma un respiro y sigue molestando a nuestro prota, ya que a pesar de estar por debajo del promedio, la prodigio Leónica se asoció con él, ya que es un bastardo maldecido. Leónica al escuchar esto saca su espada y lo confronta. Le pregunta cuál es la verdadera razón del por qué cazadragones, si es por gloria, poder o fama. En cambio, ella la primera vez que tocó una espada deseó ser más fuerte y quiere demostrarlo e invita a todos los presentes que la acompañen en la sangrienta vida de un cazadragones. Nadie habla, hasta que alguien levanta su mano. Es Ragna. Leónica con una gran sonrisa deja en claro el por qué Ragna es su acompañante. La pequeña está muy cansada y deciden irse a casa. De fondo, aún en el piso, está Charlook, sin palabras por lo que acaba de pasar. Mientras Leónica está dormida, nuestro prota entrena. A pesar de no tener talento como cazador, es su mayor deseo, ya que Leónica es su ejemplo a seguir. Él solo quiere ser útil para ella antes de morir. Detrás de él aparece la figura de un sujeto con cabello largo y blanco que le dice que no lo será. Al escuchar esto, Ragna es transportado a un lugar envuelto en llamas. No entiende qué está pasando. De pronto ve a Leónica y está siendo asesinada, pero esto en realidad fue una pesadilla. Nuestro prota despierta con lágrimas en sus ojos y aliviado de que solo fue un sueño, pero a la vez confundido del mismo. Tras eso, vuelve con Leónica, que está muy contenta porque comerá carne. Ya en la noche, después de comer, el prota acomoda a la pequeña en su cama. Al otro día, los chicos buscan misiones, pero al parecer todos se están quejando de la escasez de trabajo. Así que Leónica y el prota deciden irse a tomar un baño y aprovechan para cortarle el cabello a la pequeña. Pero nuestro prota no puede sacarse la imagen de Leónica siendo asesinada. Estos sueños se vuelven tan consecutivos que nuestro prota no es capaz de descansar. Los demás cazadores tratan de averiguar el por qué la escasez de misiones. Según es por la migración de los dragones hacia el este. Pero justo al este se encuentra la ciudad llamada Dona Pierru. Lo cual no tiene sentido ya que esa ciudad no ha sido atacada por dragones hace más de 10 años. Leónica y el prota están cerca y escuchan la conversación. La pequeña dice que en esa ciudad hay una famosa pastelería y que deberían ir algún día. Pero Ragna trata de descifrar su pesadilla. Y el extraño hombre que le habla cree que quizás es una visión o un espíritu. De fondo se escucha la voz de Leónica que trata de traerlo al mundo real después de haberse perdido en sus pensamientos. La pequeña nota que el prota no ha descansado por sus ojeras y le pide que le cuente qué le pasa. Pero este con una mirada triste le pregunta cómo puede ayudarla. Leónica sonríe y comienza a recordar la primera vez que vio a Ragna. Ella era mucho más pequeña y el prota estaba siendo golpeado por un grupo de chicos. Que por cierto uno de ellos era Charlo. Pero a pesar de eso ella creyó firmemente que él tiene el potencial de alcanzar el mismo nivel de fuerza que ella. Pero nuestro prota no lo cree ya que él no tiene talento. Leónica le hace saber que está consciente de eso pero su instinto le dice que se volverá alguien muy fuerte. Realmente no sabe cuándo pasará pero no puede esperar a que suceda. Y abraza a nuestro prota y le hace saber que lo protegerá hasta que llegue ese momento. Ahora conoceremos la historia de Ragna. Sus padres fueron devorados por dragones cuando él tenía solo 3 años. Unos familiares lo acogieron pero también fueron devorados. Ya que nadie velaba por él, un hombre con muchas riquezas lo compró. Pero luego de eso los dragones incineraron su propiedad. Así que una vez más quedó desamparado en el mundo. Los chicos que anteriormente lo estaban golpeando lo culpaban por todos los que se acercaron a él. Y murieron y creen que en realidad él llamó a los dragones. A pesar de haber sido atacado por esas bestias una y otra vez. De alguna forma siempre sobrevive. Mientras estaba en el piso una dulce voz le pregunta si quiere cazar dragones con ella. Al subir su mirada nota que es la pequeña Leo. Ella cree a diferencia de los demás que él tiene un vínculo especial con los dragones. Lo cual no es malo cuando eres un cazador. Y más aún cuando es capaz de sobrevivir. Así que a partir de ese día lo bautizó como un cazador de dragones. Nuestro prota le pide que se aleje ya que si están juntos ella morirá. Leónica le dice que todo lo que pasó no es su culpa. Los débiles simplemente mueren y los más fuertes que los dragones viven. Ella es muy fuerte así que no morirá y se lo demostrará. Tras eso se enfrentan a un dragón. Pero Ragna cree que es imposible derrotarlo. Y luego Leónica salta sobre él y como si nada lo asesina. Luego de eso le sonríe y le dice que vea que sigue viva. Desde ese momento nuestro prota supo que ella es fuerte y no hay manera de que muera antes que él. Pero aún así las pesadillas de su muerte persisten y se pregunta si eso será un futuro cercano. De pronto todos entran en alerta ya que la ciudad que no necesitaba cazadores y que llevaba más de una década sin ataques. Fue arrasada por una horda de dragones cuando se puso el sol. Desde ese entonces no se han podido comunicar con esa ciudad. Debido a esto el estado emitió una misión de emergencia. Ordenaron a los cazadores capacitados a exterminar la horda que atacó a Dona Pierru. Al escuchar esto nuestro prota tiene un mal presentimiento y le roga a la pequeña que escapen. Tras eso escuchan un fuerte estruendo. Están siendo atacados. La ciudad está ardiendo. Leonica le dice que no se preocupe. Ella no morirá y se va a ayudar a los demás. Ragnar no puede permitir que muera y va tras ella. Los guardias intentan acabar con los dragones pero es en vano. Son demasiados y las armas convencionales no les hacen ni un rasguño. Muchos soldados mueren. De las llamas sale una persona cubierta de sangre. Los guardias intentan ayudarlo pero este responde que la sangre son sus espadas y los soldados son asesinados. De este sujeto emergen llamas muy intensas y su cuerpo se transforma en una especie de híbrido entre un humano y un dragón. Nuestro prota persiguió a Leo pero aún no la encuentra. En cambio apareció detrás de este desconocido híbrido. Al ver lo que él llama sus espadas nuestro prota las reconoce. Son las mismas que usaron en sus pesadillas para asesinar a la pequeña Leonica. Charlotte reconoce que lo que está atacando la ciudad no es un híbrido sino un dragón superior. Cuando está a punto de ser atacado de las llamas aparece nuestro prota que intenta cortar al dragón por la espalda para evitar que asesine a Leo. Pero es inútil. Su espada está hecha a pedazos. Después de ese ataque fallido el dragón superior lo aleja con un fuego muy intenso y nuestro prota cae en el río. De la nada llega Leo que le pide a Charlotte que busque a Ragnar que ella se encargará. Leonica está furiosa porque lastimó a nuestro prota y jura que lo matará. Por otro lado mientras Ragnar se une en el río ve sucesos de él que aún no han pasado. Una versión violenta y vengativa dando por hecho que Leo ya había muerto. Ahora frente a él está el sujeto que había visto antes. Este dice que solo quería morir pero siempre sobrevivió y le revela al prota que en realidad es él mismo del futuro. Y que el Ragnar de ahora es su pasado. Su versión del futuro le grita que jamás lo perdonará por haber idealizado a una niña como heroína. Pero al final terminó absorbiéndola. Si tanto la quería tenía que haberse vuelto más fuerte que los demás para protegerla. Pero su versión del futuro es muy poderoso. El más fuerte de todos. Puede enfrentar a los monarcas dragón. Ahora puede proteger todo lo que perdió. Pero ya no le queda nada más que proteger. Ragnar del presente se pone de pie y le ruega que le dé su fuerza. Ya que es el momento en el que más la necesita. El prota del futuro lo empuja y le hace saber que era el plan. Dicho esto lo atraviesa con la espada que ha asesinado centenares de dragones. Sherlock ya sacó a Ragnar del río y se despierta gritando. Él, ahora y el futuro son uno mismo. Todo el poder de su versión del futuro fluirá hacia él. Volvemos con Leo que está exhausta intentando matar al dragón superior. Este reconoce que ella es muy tenaz. La pequeña le pregunta si de casualidad es un tipo de dios dragón o algo por el estilo. Sin embargo este se ofende. Ya que se atrevió a comparar el humilde poder de alguien como él. Con los del poderoso dios de su linaje. Luego de esto le lanza una bola de fuego y se presenta. Su nombre es Grimwald. Y es el décimo asiento de la sangre ala. Él es el más humilde de los que los humanos llaman dragones superiores. Y tiene algo que compartirle a la pequeña Leo. La verdadera razón por la que esa ciudad y el reino entero serán destruidos. Se debe a que el gran dios de su linaje adora y disfruta los dulces que los humanos crean como ofrendas. Y particularmente su dios amaba los que hacían en una tienda ubicada en Dona Pierru. Pero hace poco esa pastelería sufrió un robo. Y fue tan masivo que la cerraron. La sangre del ala le estaban brindando protección a la ciudad. Pero luego de eso su dios se puso muy triste. Y ordenó que olviden el trato y arrasen con el reino. Luego de revelar esta información, Grimwald intenta matar a Leónica. Pero para su sorpresa lo atacan por la espalda. Pero se siente confundido y cree que fue una ilusión. Todos están sorprendidos. Nuestro prota camina entre la ciudad. Varios dragones lo atacan. Pero él como si nada, solo con sus manos los destruye. Dentro de él, escucha la voz de su versión del futuro. Y le cuenta todas sus batallas perdidas, pero más las victorias. Poco a poco notó que su espada de plata se volvió parte de él. Sus brazos y su espada se volvieron uno. Le tomó 15 años fusionarse perfectamente con su espada de plata. Todo su cuerpo se convirtió en un arma. Tres años después de eso, desarrolló una técnica para aumentar la plata de su cuerpo. Cuatro años después de eso, aprendió a controlar la plata a voluntad. Una década después, superó los límites de la capacidad humana. Y finalmente dominó la técnica de batalla definitiva. Ahora es todo un maestro en artes plateadas. Luego de haber acabado con los dragones como si nada. Está cara a cara contra Grimwald. Solo para estar frente a él. Está cristalizando su cara. El dragón superior conoce esa sensación. Es la misma que le producen los monarcas. Es el terror y el asombro por un ser que posee el poder supremo. Pero Grimwald se enfurece. No puede entender cómo es posible que un simple humano haya adquirido ese poder tan impresionante. Así que le muestra su verdadera forma y el poder mágico de su sangre en todo su esplendor. Nuestro prota acerca su mano y éste comienza a congelarse. Y con un pequeño golpe es hecho pedazos. Leo y los demás miran con asombro lo que está pasando. El aura temible de nuestro prota desaparece. Y vuelve en sí. Al notar que Leónica aún está viva. Corre con lágrimas en sus ojos hacia ella. La abraza y rompe en llanto. Ya que era lo que tanto anhelaba su versión del futuro. Pasamos a un plano muy diferente. Y vemos al Ragna del futuro junto a una chica bastante peculiar. Al parecer el tiempo se detuvo. Esta le dice que ya informó que había un precio que pagar. Y nuestro prota del pasado tampoco vivirá mucho. Al parecer se conocen desde hace mucho. Y esta es la primera vez que ve a Ragna con una expresión en su cara. Y gracias a ella nos enteramos de que querían crear un mundo donde los dragones no sean poderosos. Pero debido a la decisión de Ragna del futuro. Ahora depende de versiones del pasado. Ese día siete de las ciudades de Lese fueron atacadas y seis de ellas cayeron. Incluida la capital. Ese mismo día nació el dios de la muerte de los dragones. O sea, nuestro prota. Los dragones se fueron. Hubo muchas víctimas. Leónica y Ragna están a salvo. Este no puede creer que la pequeña está viva y no para de llorar. De pronto aparece Sharlow. Que les ofreció una habitación para que se quedasen. Ya que donde vivían antes fue consumido por las llamas. Este le pregunta a nuestro prota que planea hacer. Ragna le dice que deberían irse del país. Ya que gracias a Greenwald sabe que el dios dragón exigió que este reino fuera arrasado. Sharlow le pregunta si él es el verdadero Ragna. El que él conocía no tiene talento, ni habilidades y mucho menos cerebro. Le pregunta que fue lo que vio antes. Cuando derrotó a los dragones como si nada. Nuestro prota cae rendido y Leo lo excusa por haber entrenado mucho. De pronto la ciudad está siendo nuevamente atacada. Sharlow y Leónica van a ver de qué se trata. Para nuestra sorpresa es el bosque que está atacando a la ciudad. Mientras nuestro prota está dormido, está siendo observado por la chica que vimos anteriormente. Ella dice que es hora de que comience el cuento. Y el tiempo sigue. Dentro del bosque vemos a un ser gigante. Su nombre es Temrokhtaf-sama. Y está a la espera de una ofrenda hecha por un chef y sus sirvientas. Cuando le presentan la comida, este queda encantado. El chef cree que está a salvo. Sin embargo, Temrokhtaf le deja en claro que no es tan bueno como su sabor. Dicho esto, lo dejara. Las chicas que lo acompañaban también resultan víctimas de este dragón. Luego de eso, le dice a la única sirvienta que queda que su dios les ordenó que destruyeran a los humanos. Así que tiene total libertad de devorarlos todos en ese país. La ciudad está totalmente destruida por los árboles. Sharlow lucha contra las raíces que tratan de atraparlo. Y cuando toca a una con su espada, ésta se congela. Gracias a eso, entendió que el causante de todo el caos es un dragón. Pero ya que es de día, tiene sentido el por qué está usando las raíces. Por otro lado, Leónica trata de ayudar, pero es en vano. Parece ser interminable. Por su descuido, las raíces atrapan a nuestro prota, que aún está en un profundo sueño. Leo, cuando trata de ir por él, la ataca. En ese instante, Ragna despierta, ya que la pequeña está en peligro, y emana una aura poderosa. El dragón desde lo lejos lo siente. Gracias a este poder, todas las raíces fueron congeladas. Nuestro prota siente la presencia del enemigo y se dirige al bosque. La pequeña Leo trata de alcanzarlo, pero le resulta difícil seguirle el ritmo. El prota llega rápidamente a donde se encuentra el dragón, y sin decir ni una palabra, le da una patada que lo manda muy lejos. Ragna cree estar maldito, ya que se unió a su yo del futuro, y gracias a eso vio morir a mucha gente que lo rodeaba. Cree que la única solución es matar hasta el último dragón. Exterminar a todos y a cada uno de este mundo. La chica, que estaba a punto de ser devorada por el dragón, le pregunta a nuestro prota si está bien. Ragna cree que ella está ahí por él, pero ella cree que la confundió con alguien más. Él está seguro de que no es así y le agradece por ahorrarle la molestia de encontrarlo, y le pide ayuda para exterminar hasta el último dragón, y la llama Crimson. La chica aún está confundida y le aclara que su nombre es Ellie, pero antes de terminar de decirlo, el prota la interrumpe y dice su nombre completo, el cual es Elisa Gersher, y que es un chico de 14 años de un pueblo agrícola. O eso fue lo que le dijo su versión del futuro. Ella no acepta lo que está diciendo. El prota le grita que su nombre es Crimson, el monarca dragón, el primer asiento, un antiguo progenitor de sangre del ala, y un traidor por intentar matar al dios dragón. Vinculó al futuro y al presente, y gracias a eso pudo transferir el poder de Ragna del futuro a su versión del pasado. Su objetivo es acabar con todos los dragones, incluyéndose a él mismo. Nuestro prota le pide que se unan para acabar con todos, ya que sus versiones del futuro no pudieron lograrlo. Pero esta vez será diferente. Esta vez triunfarán. Elisa cachetea a Ragna y le dice que es suficiente. Llorando le reclama por haberlo llamado hombre, y luego un dragón. En eso llega Leo, muy exhausta. Le avisa que casi todos los árboles cayeron de la nada. Detrás de nuestro prota aparece Tembroctav-sama, bastante indignado porque un simple humano le pateó la cara, siendo él el octavo asiento de los dragones. Salta a devorar a nuestro prota, pero este le lanza una esfera de plata. El dragón la devora y resulta ser una bomba. Tembroctav-sama queda hecho pedazos. Leonica está muy impresionada de lo fuerte que se ha hecho Ragna, tal y como ella lo predijo anteriormente, solo que no lo esperaba tan pronto. Nuestro prota, por otro lado, le pide un favor a la pequeña Leo, que tome a la poca gente que queda en la ciudad y cruce la frontera con ellos. Sin embargo, él se reunirá con ella hasta que el país sea seguro. Pero Leo no lo acepta. Quiere ir con él, ya que también es una cazadora y está muy molesta porque intenta dejarla atrás. Gritando dice que se supone que él haría lo que ella diga, pero al notar lo que dijo, sea vergüenza. Pues su prota está muy sorprendido, ya que en lo que lleva conociendo a Leo, nunca la había visto así de alterada. Normalmente es una niña tranquila con criterio y actúa con más decisión que los adultos, a pesar de solo tener 12 años. El prota le pide a la pequeña Leo que recuerde lo primero que le dijo cuando lo conoció, y era que no es su culpa. Los débiles mueren los más fuertes que los dragones viven. Ella es fuerte y no morirá. Gracias a esas palabras, salvo al prota, él está muy feliz de haberla conocido. Pero por su bien, ya no pueden estar juntos. Leo casi en llanto le pide que no lo haga. Ragna fríamente le dice que ella es débil y que si permanecen juntos, morirá. La pequeña con lágrimas en sus ojos se enfurece y ataca al prota, pero solo con un dedo aleja la espada de su cara. Y tira a la pequeña Leo al piso. Luego de eso, le dice adiós. Volvemos con los pocos sobrevivientes que están evacuando la ciudad junto a Sherlock y la pequeña Leo. Aún está muy triste por lo que pasó anteriormente y recuerda algunos momentos con el prota que le traen mucha nostalgia. Llora desconsoladamente porque Ragna la abandonó. En lo alto está nuestro prota. Detrás de él está Elisa que le pregunta si era así como quería hacer las cosas. Separarse de esa manera de ella. Este llorando le dice que está bien, ya que si ella permanece cerca de él, morirá. La chica trata de irse, pero el prota la llama Crimson de nuevo. Ella le aclara que, si fuera lo que él dice, ya estaría muerta en el momento que la luz del sol la toque. El prota le aclara que ese no es el problema para él, ya que sus poderes de monarca dragón están bloqueados. Ella se molesta más, ya que aún se refiere a ella como un chico, pero él le aclara que puede cambiar de género y edad cuando quiera. Pero esto empeora la situación y Elisa se marcha sin más. Pero el prota se interpone en su camino y trata de ganar su confianza, diciéndole que era todo por ella, tal como lo hacía con Leo. Para su sorpresa, Elisa no acepta y se disculpa por haberlo hecho perder tiempo. Pero en ese instante nuestro prota cae al piso. Tiene mucha fiebre y aprovechando que está vulnerable, muestra su verdadera cara. Ahora pasamos a ver cómo se conocieron en sus versiones del futuro. Después de haber destruido un dragón, Crimson se acerca a nuestro prota y le dice que está muy impresionada que un humano alcanza ese nivel de poder. Ragna sin rodeos le pregunta quién es. Crimson le dice que es el dragón monarca. Pero antes de decir su nombre, nuestro prota lo despedaza con una patada. Pero para su sorpresa, parece siendo otra persona detrás de él y le hace saber que su verdadera intención es hacerle una propuesta. Que unan sus fuerzas, él como monarca dragón y Ragna como el dios de la muerte, para exterminar a todos los dragones. Pero nuestro prota no cede y una vez más lo ataca. Pero Crimson sigue vivo. Ahora estamos en el presente. Elisa no pudo abandonarlo. El prota despierta y trata de entender por qué le pasa eso. Pero es porque su cuerpo no está acostumbrado a pelear con las artes de batalla plateadas. Elisa le pregunta si es cierto lo que dijo aquel dragón. Que destruirán el reino. Ragna le dice que es verdad y es el motivo para empezar a cazar a todos los dragones. Elisa se da vuelta y le impresiona que un humano conozca su verdadera forma. Le parece entretenido lo que le propone el prota. Mientras Ragna dormía, examinó su cuerpo y descubrió que está fusionado con una espada plateada y tiene un alto potencial. Está tan emocionado que no puede esperar para matar a los dragones con nuestro prota. Ragna lo interrumpe. Varios dragones volaron cerca de ellos y todos se dirigen al mismo lugar. Elisa le dice que esa es la dirección a la que van los sobrevivientes de la ciudad. Sin pensarlo, toma Elisa y se dirigen para allá. Está emocionado por matar dragones, pero aún niega su verdadera identidad. Ya que aún no confía en el prota. Ragna da un gran salto y derriba a uno de ellos. Los demás dragones aterrizan para devorarlo. Nuestro prota emana un gran poder y aparecen 7 espadas. Es parte del arte de batalla plateada. El dragón inicia el ataque. Al mismo tiempo, el prota dirige 6 espadas hacia la bestia y con la última extermina al dragón. Le lanza una espada a Elisa para que se defienda. Y este está impresionado de que pueda congelar a un dragón hasta los huesos con un solo ataque. Eso es más allá de las fuerzas de cualquier individuo por sí solo. E imagina todo un ejército controlado por él con esas espadas. Su expresión dice más que mil palabras. Luego, de su boca sale una especie de slime, con lo que captura a los demás dragones. Por fin, la verdadera forma de Crimson ha resurgido. Les grita a los dragones que se callen, ya que están en presencia de su verdadero señor. Solo con su mirada fue suficiente para matarlos a todos. Solo quedaron los huesos. El prota, muy contento, le dice que siempre lo supo que era Crimson, el monarca. Le hace saber que aceptará unir fuerzas, pero será bajo una condición. Tras eso le lanza un frasco, dice que es veneno. Le pide que lo tome, que no se preocupe, ya que solo hará efecto si el prota intenta rebelarse contra él. Le hace saber a Ragna que su poder es tan impresionante que hasta representa una amenaza para él, el gran monarca dragón. Solo acepta unir fuerzas y bebe ese veneno frente a él, y en ese instante, el prota lo hace sin problema alguno. Crimson está sorprendido de que no lo haya dudado ni en lo más mínimo. Le pregunta que él lo impulsa a querer erradicar a todos los dragones. Ragna le dice que quiere proteger todas las cosas que su versión del futuro perdió. Crimson duda de su habilidad de héroe, pero lo usará como una herramienta. Nuestro prota le parece alguien prometedor. Con los huesos de los dragones que mató hace un momento, crea un trono. Dice que lo guiará por el camino de la extinción de su sangre. Ala, escala, garra, rugido, ojo y hueso. Son los seis linajes. Solo ellos dos podrán destrozar a todos. Luego de eso, irán tras su dios. Lo cortarán con cuchillos plateados. Lo quemarán a la luz del sol. No quedará ni una sola gota de su sangre. Luego de todo eso, él le deja una última misión al prota. Asesinar a Crimson. Nos encontramos con un escenario bastante turbio. Muchas mujeres gritan del dolor porque están siendo cortadas mientras flotan en el aire. Un ser sopla desde el interior de un tornado. En el suelo, varios dragones devoran a las que no pudieron soportar esta tortura. Una de las víctimas pide ayuda, lo cual le parece maravilloso al ser que está dentro del tornado, ya que solo torturar y verlas morir le parece aburrido. Por otro lado, varios soldados luchan contra varios dragones, pero muchos han muerto. En una camioneta manejada por Crimson, llega nuestro prota y se enfrenta a las bestias. Ragna recuerda lo que pasó anteriormente y el trato al que llegaron. El slime que vimos anteriormente es el primer sirviente del monarca dragón Crimson. El dragón le pregunta qué pasó en el futuro y el por qué no lograron su cometido. Pero nuestro prota tiene recuerdos vagos. Crimson trata de mantener su confianza en el prota, pero no es de mucha ayuda. El monarca le pregunta por el poder que le dio su versión del futuro. El prota le sugiere que no se preocupe por eso, ya que las artes de batalla plateadas están en su cuerpo, no en su mente. Volviendo al presente, ya exterminó a todos los dragones. Quedaron pocos sobrevivientes. Ragna tiene mucha sed por acabar con todas las bestias, pero Crimson le aclara que no será al azar. Todo debe ser planeado. Al parecer, usarán a las pocas personas que sobrevivieron para atraer a más dragones. Y les presenta a nuestro prota. Lo llama el dios de la muerte. Un maestro cazador de dragones que ha matado a muchos. Crimson se presenta como su acompañante, una humilde maga. Las personas dudan de sus palabras, ya que solo los dragones usan la magia, y existen muy pocos humanos capaces de usar magia. Son seres tan raros. El líder del grupo pregunta si esa cosa que salió del agua es magia, refiriéndose a Slime. Crimson le asegura que así es, y es su mascota que creó ella misma gracias a sus hechizos. Todos están impresionados. Crimson aprovecha la impresión que causó para pedirle a los humanos que se unan y repitan con él que la magia es increíble. El líder del grupo se presenta. Su nombre es Michael. Es un cazador de dragones. Se arrodilla para hacer una petición, y es que existe un dragón que solo Crimson y nuestro prota pueden derrotar. Les explica que en realidad su país, llamado Tortiere, está cerca, y están ahí porque huyeron de un tornado masivo que atacó su hogar. Cuando detalló el inusual tornado, dentro de él estaba algo terrible. Crimson lo reconoce. Es el tercer asiento. La celda de la tempestad. Mejor llamado como Disastroys. Un dragón que se envuelve en viento. De inmediato el prota quiso ir a ese país para cazarlo, pero Crimson lo detiene. Y con una palmada en su espalda, le aclara que no puede. El prota cae al piso. Siente mucho dolor muscular. El monarca le dice que al parecer ha eliminado los límites de su mente y no podrá moverse por tres días. Les informa a los humanos que el dios de la muerte no podrá moverse, ya que afectará su carrera como cazador y debe descansar. Las personas le rogan a Crimson que se encargue ella del dragón que ataca su país. Hasta son capaces de vender sus armas para pagarle. Pero este no lo acepta, ya que renunciar a sus armas solo significa que no tienen intención de seguir cazando dragones. Cosa que no permitirá. Arruinaría sus planes. No le parece muy lógico que cazadores no ejercen su trabajo y cacen ellos mismos el dragón que ataca su país. Crimson dice que ya entiende todo. En realidad todos ellos se sienten culpables. Ya que por el estilo de ataque muy amplio de Disastroys, para poder escapar de él, tuvieron que tomar decisiones rápidas para lograr huir. Le pregunta al líder si cuando escapaba, escuchó voces pidiendo ayuda que dejó detrás de él sin más. También le pregunta si sabe lo que les pasa a las personas que son atrapadas en ese tornado. Pues simplemente los vientos cortantes destrozan sus cuerpos, sufriendo así una agonía infernal. De ahí nace el nombre de Zelda de Tempestad. Crimson le pregunta directamente a Michael si cuando huyó de su país, no presenció una repentina lluvia de sangre. Crimson cada vez más penetra su mente, para que se sienta más culpable y avergonzado. Michael de rodillas le grita que tiene razón, pero ¿qué más podrían haber hecho? A pesar de ser cazadores, no se creen capaces de matar a un dragón superior. Crimson les recuerda que el trabajo de un cazador de dragones es proteger a las personas de las bestias con una sola arma de plata. Pero Michael ya no se ve como un cazador, sino como una presa. Si tan solo tuviera el poder de tan solo tocarlos, un poder como el que posee nuestro prota. Crimson frente a él le da una espada, pero no es cualquiera, es una espada del cuerpo del prota. Crimson la bautiza como Espada Shinigami. Les asegura que con una de ellas podrán matar a cualquier dragón, pero no garantiza que queden vivos al final de la batalla. Le pregunta si es capaz de dominar a la espada. Michael muy decidido la toma. El monarca no para de sonreír. Su plan está marchando bien. Al otro día, en Tortiere llegan a una zona bastante afectada. Crimson usa magia y entran a un lugar lleno de armas. Todos están sorprendidos por lo que están viendo. Crimson dice que es magia. Revisan las armas, pero el monarca les hace saber que lo más importante en realidad son las balas, que están impregnadas con la poderosa plata del prota, que aún no puede luchar. Ragna le hace saber a Crimson que le incomoda cuando lo presenta como el dios de la muerte. El solo hecho de tener a esos soldados cerca, hace que se sienta mal por ellos, por su maldición. Crimson ya les avisó que no era seguro que sobrevivan, y aún así ellos se ofrecieron. Y que fue su elección unirse al monarca, aún sabiendo todo lo que conlleva. Aún así abandonó a Leo. Ragna grita que no lo hizo, pero Crimson le recuerda las palabras que usó para alejarla, y que si eso no fue abandono, no sabe que lo sea. Pero ahora que trabajan juntos, Leo también es importante para él. Ragna llora. Está frustrado. No sabe si lo mejor para Leónica es tenerla cerca para protegerla, o alejarla de su maldición. Solo pensar en que pueda morir lo rompe mil pedazos. Crimson coloca su mano en su cabeza y le agradece por abrir su corazón con él. Ahora lo entiende un poco mejor, y le da un consejo al prota. Meterá a Leo en uno de sus almacenes mágicos. Le obsequiará uno para eso. Solo debe sedarla y ponerla en estado de coma para que no tenga problemas. Así dormirá en un lugar seguro hasta que hayan erradicado a todos los dragones. Con una perturbadora mirada, le dice al prota que podrá cuidarla mientras duerme. Y cree que es una grandiosa idea. Ragna trata de darle un golpe en la cara, pero es tanto el dolor que siente que no lo logra. Le dice a Crimson que es un imbécil. Este muy feliz le hace saber que es algo que le dicen mucho. Pero odia su actitud de sé mucho sobre ti desde que se conocieron. Antes de irse, le aclara que no sabe nada sobre él. Y que no se preocupe. Destrozará la celda de la tempestad. Pero también le disgusta otra cosa que menciona mucho. Que está maldito. Crimson toma una escopeta y haciendo referencia a Nirvana, se la pone en la boca y jala el gatillo. Su sangre cae en la cara del prota. Le dice que una maldición se ve así. Él no está maldito. Pero Crimson sí sabe que es vivir maldecido. Slime aparece y dice que le fue bien. Estaba en una misión que le dio el monarca. Extender uno de sus ojos hacia abajo para mirar la ciudad. Su amo lo felicita y como recompensa le obsequiará su cadáver. Slime salta de alegría ya que disfrutará cada bocado. Tras eso, Slime crea una maqueta hecha de su cuerpo de cómo se encuentra la ciudad actualmente. Y más importante aún, el vórtice en medio de esta. Donde se encuentran humanos flotando y sufriendo. Son 16 mujeres, todas cubiertas con sangre. Y a algunas les faltan extremidades. Al fin, estará en marcha el plan de Crimson para liberar ese país. Los soldados forman frente a él mientras da unas palabras de aliento. Le ordena que derriben la celda de la tempestad y la quemen a la luz del sol. Todos conocerán la historia de los verdaderos cazadores de dragones. Dice Stroyce, los espera muy ansiosos. En eso, Crimson con un altavoz los saluda. Le hace saber que están ahí por él. Y que son cazadores de dragones. Que él es solo un llorón que finge hablar con el viento. Es un patético al que su gobernante chiflado le ordenó permanecer en este lugar remoto. Troys no perdonará que se hayan burlado de él presentándose descaradamente. Y más aún después de decirle prácticamente sirviente llorón por hacer lo que dice su gobernante. El tercer asiento está muy molesto. Y en cuestión de segundos, expande su tornado. Va detrás de la camioneta donde se encuentran los chicos. Crimson sabe que no tienen oportunidad de escapar ya que ese tornado es doblemente veloz en comparación. Y si caen en el vórtice serán hechos pedazos. Así conducen hacia el amanecer. Dizas cree que son astutos por hacer eso. Para cualquier dragón de alto nivel en perfectas condiciones, incluidos uno de tercera clase, usar los rayos del sol no sería suficiente para un ataque. Su defensa natural y su poder de recuperación contrarrestaría la débil energía del sol. Con el pasar del tiempo, esa habilidad comenzará a disminuir. Crimson usará ese límite a su favor. Solo tienen que evitar ser atrapados. El tornado es tan poderoso que levanta rocas. Y estas son arrojadas a la camioneta. Pero sin problema alguno las esquivan. Crimson da la orden de que se inicie el fuego. Le disparan al vórtice y en el área donde cae el impacto, parece que se congela. Dizas no se esperaba esto. Pero al parecer es una equivocación común entre los cazadores dragones. El aura plateada no congela la sangre de los dragones. En realidad, lo que pasa es que congelan energía mágica presente en la sangre. Y como el viento está siendo controlado por energía mágica proveniente de un dragón, cuando entra en contacto con la bala, eso es lo que ocurre. Dizas Troys acepta que se prepararon al usar balas de plata. Pero en realidad son balas comunes. Pero gracias al poder de Ragna, pudieron impregnar las balas con su aura plateada. Hay dos principales razones por las cuales los cazadores no usan armas de fuego. Aparte de lo obvio que las balas son de un solo uso, y principalmente muy caras. Aparte que el talento innato y el entrenamiento que necesitan para manipularlas. Pero con cazadores de segunda como los que tienen ahora, es muy conveniente. Es poco el daño que recibió el vórtice. Dizas está bastante decepcionado. Crimson da la orden que comience el fuego nuevamente. Pero ahora son otras armas. Y más importante aún, otras balas. Estas sí son de plata, impregnadas con el aura del prota. Si antes hubo un pequeño efecto, imagínense ahora. El vórtice es afectado notoriamente. Sin embargo, este retoma su fuerza. Aún no es suficiente para detenerlo completamente. El viento está muy agresivo a comparación de hace un instante. El vínculo entre el vórtice y el dragón resultó afectado. Crimson ordena que sigan con el fuego. El dragón está enfurecido. No los perdonará. Más al frente está un muro. Los chicos pasan por debajo de él. Pero la bestia desesperada trata de destruirlo. Para su sorpresa, el tornado desaparece. Queda expuesto totalmente al sol. Aún no comprende qué pasó. Pero al pie del muro está nuestro prota. Al fin puede moverse. Usó su arte de batalla plateada para desintegrar el vórtice. La camioneta se detiene. Fue pan comido. Anteriormente, Crimson le ordenó al prota que impregnara ese muro con aura plateada. Cualquier cosa impregnada con su aura puede devolverse un arma. Todo ocurrió tal y como el monarca lo planeó. Crimson quiere que el prota note que cualquier decisión que elija será la correcta. El prota acepta que incluso en el futuro le costaba un poco lidiar con los dragones de tercera clase. Ya que se unió al monarca, Ragna está seguro que Crimson ni consideró esto como una pelea, ni siquiera una caza. Cuando el Disastroys perdió el control del viento, mientras caía, algo lo atrapó. Era Slime. Tras eso, fue atravesado por varios cazadores que se agruparon para atacarlo. El tercer asiento no para de gritar. Su flujo sanguíneo dejó de fluir. Su corazón fue atravesado. No puede sentir la energía fluyendo. Solo siente frío. Los soldados tratan de mantenerlo expuesto a la luz del sol. Slime de fondo les lanza porras a los cazadores para que acaben con él. Pero algo lo golpeó. Los chicos no entienden qué pasa. El dragón se niega a morir en manos de unos cazadores de segunda, siendo el tercer asiento de los dragones. El gran creador de los desastres. Frente a él está el prota y Crimson en la camioneta, y sin dudar lo atropellan. El dragón queda muy malherido en el piso. Aún se niega a morir en manos de seres inferiores a él. Los cazadores armados bajan del vehículo e inician fuego. Crimson está bastante decepcionado del formidable tercer asiento, ya que él tiene la habilidad de cambiar su verdadera forma de dragón, donde posee el poder de invocar ocho tornados de igual magnitud. Todos atacan al mismo tiempo, pero no pasó nada. Cegado por su orgullo y arrogancia, siempre se vio por encima de su hombro. Él nunca creyó que sería la presa. A diferencia de eso, quedó como colador en el piso. Ahora es nada. Pero nada de esto se hubiera logrado de no ser por el poder de nuestro prota. Gracias a que se enfrentaron a este dragón, pudieron darse la oportunidad de probar su fuerza. Ragna, bastante impresionado, acepta que Crimson es un monstruo. Gracias a su abundante conocimiento sobre los dragones, sus personalidades, sus fortalezas, habilidades. Pero más importante, sus debilidades. Incluso sin conocer directamente el futuro, aún es capaz de estar siempre un paso delante de sus enemigos. Es alguien peligroso. Al parecer, ya todo acabó. Crimson disfruta mucho la expresión del dragón derrotado. Michael no puede agradecer lo suficiente por lo que los chicos hicieron por ellos. Aparte de que los ayudaron a exterminar la amenaza, les obsequiaron comida, armas y vehículos. Crimson los despide. Pero antes, les pide que olviden todo sobre él. Los cazadores están muy confundidos, pero aún así Michael le agradeció al prota. Pero él siente que no hizo nada, y con la voz temblorosa, trata de decir que no fue él. Pero antes de poder terminar la frase, Crimson le da una fuerte palmada en la espalda y le ordena que se pare derecho. Seriamente le dice que, si está orgulloso de su versión del futuro, debería de enorgullecerse de todo lo que ha conseguido, ya que es gracias a él mismo. Aún así, el poder haya sido otorgado. No existe otro ser capaz de manejarlo. Luego de eso, Ragna le dice a Michael que no le agradezca. Él solo está ahí para apoyarlos, que en realidad ellos son los verdaderos héroes que estuvieron en la primera línea. Todos, muy conmovidos, sonríen por sus palabras. Luego de un apretón de manos y la victoria, como cazadores que son, se marchan. Ya culminada la misión, Crimson saca de su sombrero una radio. En este podemos escuchar que el ejército del Reino Lees da un comunicado de emergencia. Una horda de dragones está atacando a gran escala las ciudades cerca de la frontera de su reino. Solamente la capital real es segura. Les piden que evacúen inmediatamente y sigan las instrucciones. Y que es muy importante que eviten las fronteras. El monarca apaga la radio y le pregunta al prota qué opina de ese comunicado. El cacique de inmediato siente que es una trampa. Ya que agrupa a la presa, bloqueando sus rutas de escape y dirigiéndolos a un blanco conveniente. Ragna le pide a Crimson que vayan al Reino Lees. Este acepta ya que no hay descanso para los malvados. Su siguiente parada es la capital real. Cinco días atrás, el rey Femto Lees quiere saber si la ciudad Don Napier fue destruida. O cuál es el reino que están invadiendo. Si Daneshi o Maruk. Pero al parecer ninguno de ellos, ya que los que se encuentran atacando su reino en realidad son los dragones. El rey se sorprende. Las noticias no son buenas. Luego de las puestas de Sol, los ataques continuos de relámpagos redujeron la ciudad a cenizas junto al ejército de esa ciudad. Solo fueron capaces de confirmar un dragón de mediano rango. También estaba presente, pero la comunicación de la ciudad fue cortada completamente. El rey ordena que todas las tropas de Ronavera y Trutieres se reúnan para labores de rescate. Pero que no enfrenten al dragón. Que los soldados y cazadores de dragones se retiren. El rey cuenta que hace 20 años atrás, Don Napier fue invadido por Daneshi. Repentinamente, apareció un dragón e hizo llover lámpagos sobre el ejército de Daneshi, dejándolos hechos pedazos. No pueden admitir ante los ciudadanos que fueron salvados por un dragón. A pesar de que Don Napier fue conocida como la ciudad sin dragones, el rey nunca esperó que ese fuera el lugar que los dragones de alto rango eligen para efectuar sus batallas. Un dragón de alto rango equivale al poder de 10.000 personas. Los números no serían importantes si tan solo tuvieran a su disposición un asesino de dragones del culto o del sol. Alguien que haya sobrepasado el límite natural del poder de los humanos. En este momento descubrimos que el rey esconde un gran poder en su anillo. Un poder capaz de crear la barrera de la capital real. Pero si lo usa, tal vez él pueda... Por otro lado, en toda la ciudad caen plumas. El rey sabe que algo está mal. Del cielo baja una figura angelical. Dice que al fin es un placer conocer finalmente al señor Liz. Se disculpa por interrumpir en sus cielos. Y se presenta. Es el dragón alado, el primer asiento. Su nombre es Artemisia. El rey está muy sorprendido por la visita. Ya que el dragón que se acaba de presentar es conocido por los humanos como el rey alado. Pero el rey furioso le pregunta cómo pudo pasar la barrera. Se refiere a la barrera de Aura Solar, que fue creada por el culto del sol. Consiste en que la luz reunida puede ser emitida en la noche, cuando el sol ya no brilla. Donde el fin de detener a los dragones. Resumidamente, es un sustituto del sol para ahuyentar a las bestias. Es una técnica bastante avanzada. Solo pudo ser posible por varios integrantes del culto del sol. El dragón le pide al rey que se relaje. Si su preocupación era saber si estaba funcionando, pues sí, funciona perfectamente. Pero llegó hasta ahí ya que puede detener el tiempo. El rey sin rodeos le pregunta qué es lo que quiere. El rey alado aclara que su visita es ni más ni menos que para disculparse. Cosa que sorprende mucho a su majestad. El dragón hace saber que no tuvo nada que ver con el ataque en Don Napier. Y para demostrarlo, trajo pruebas. La cabeza del dragón que desacató sus órdenes y atacó la ciudad. Artemisia nunca tuvo intención alguna de atacar a Don Napier. Pero se enteró muy tarde que ese cretino ya había provocado un desastre en la ciudad. Así que lo menos que pudo hacer fue castigar a ese desobediente imbécil. Es la única razón por la cual Artemisia visitó el reino. El rey aún está atónito con dicha situación. El rey alado pasó por todos esos inconvenientes solo para disculparse ante un humano. Y le pregunta si es el rey de los dragones. Artemisia le hace saber que ya que falló en hacer más claras sus órdenes y expectativas a sus subordinados, por esa razón fue a disculparse. Aún después de la aclaración, el rey está bastante confundido debido a que alguien como él, que ha conocido y ha hablado con muchos señores y reyes. Y gracias a esa experiencia, puede decir con bastante seguridad que Artemisia es el ser más educado que ha conocido. Vos le transmite sinceridad y seriedad, hasta comienza a dudar de si realmente es un dragón. Hasta se agacha como símbolo de arrepentimiento. El rey no tiene más remedio que aceptar sus disculpas. Artemisia le agradece por aceptar, pero eso es realmente malo. Artemisia cambia de parecer. No dejará que los ciudadanos de ese reino tengan una muerte indolora. Comentario que espanta al rey. No tiene sentido lo que dice Artemisia. Hace un momento se estaba disculpando. El dragón acepta que su intención nunca fue atacar Don Napier, pero desafortunadamente ese reino debe ser destruido sin importar qué, debido a que es la voluntad de Dios. Por esa razón, les pidió a otros subordinados atacar a otras ciudades dentro de las fronteras del reino. Nadie tiene permitido escapar con vida. El rey suplica que se detenga de inmediato, ya que básicamente Artemisia planea empezar una guerra con su reino. El dragón tranquilamente le dice que no sería una guerra, solo una masacre unilateral. También se disculpa por eso. El rey muy frustrado quiere saber si puede hacer algo, pero lamentablemente no es posible. Artemisia le pide que solo acepte su destino. Será mucho más fácil de esa manera. El rey alza su mano y con anillo en la mira dice que él también ha tomado su decisión. Dirigió toda el aura solar a un solo punto, cambiando la barrera a un arma para apuntar a un blanco e iniciar el ataque. Le grita a Artemisia que ese será el lugar de su muerte. Esta le grita que no lo haga. Y un dragón sale del cuerpo de uno de sus sirvientes. Al parecer, siempre estuvo infiltrado entre el reino. Este ataca al rey y queda con un agujero. Artemisia no le ordenó que mate a alguien, que por cierto, el nombre del dragón infiltrado es Vorghius. Este le pide que no se preocupe, ya que lo dejó vivo. El rey no se ve muy bien, sinceramente. Vorghius acepta que es difícil controlar su poder a esa edad y cree que se sobrepasó con ese ataque. Artemisia devuelve el tiempo, ya que no le gustan las cosas así de crueles. El rey está entero de nuevo y está muy asustado. Artemisia comienza a disculparse y le pide al rey que se calme, ya que ella simplemente rebobinó el tiempo al momento justo antes de que su cuerpo fuera destruido. Artemisia le pregunta si tiene miedo. El rey bastante desesperado le pregunta si ella es Dios. Artemisia le aclara que no, que solo es una humilde mensajera de Dios y nada más que eso. También dice que es cuestión de tiempo para que ese reino se desplome por el miedo, que simplemente acepte su muerte, ya que fue decidida por Dios. No hay manera de que escapen de ese destino. Artemisia le pide al señor Liz que cooperen juntos para evitar más tormentos. Ella puede asegurarle que tanto él como sus ciudadanos tendrán una muerte indolora. Como rey, tiene que tomar una decisión. Artemisia dice que si de verdad se preocupa por su gente, tome su mano. Nueve días después de ese encuentro, en la capital real, está la situación que escuchamos por la radio anteriormente. La ciudad está alcanzando el límite con los refugiados. El rey se ve demacrado y detrás de él está el viejo dragón infiltrado Vorghius. El señor Liz ordena que lleven a todos al mismo lugar que no importa si no quede espacio. A lo lejos de la ciudad está Artemisia con el dragón decapitado que castigó por atacar a Don Napierre. Este menciona que, sin importar la posición de alguien, cuando se enfrentan a una muerte inminente, parece como si su alma se hubiera perdido en el tiempo. O quizás no son lo suficientemente fuertes. Por ejemplo, él, lo único que queda de su cuerpo es su cabeza y está quemada por el sol. Sin embargo, nunca se rendiría, según sus palabras. Artemisia está calmada. El plan está procediendo según lo acordado. Es cuestión de tiempo para quemar rápidamente a todos los humanos en el reino Liz. Pero aún hay un problema. Uno de sus dragones, llamado Dornia, ha muerto. Según, fue asesinado por Liz, la segunda princesa en ese reino. Lo que quiere decir que aún en ese lugar hay personas que pueden luchar mano a mano con los dragones. Lo que quiere decir que son fuertes. Artemisia está muy segura de que los únicos capaces de hacer algo así son los del culto del sol. El dragón decapitado está muy molesto. Hay posibles adversarios y él sin poder hacer algo. Le pide a Artemisia que le devuelva su corazón que esta vez no actuará irresponsablemente. Pero ella le deja en claro que tampoco lo permitirá. Luego de eso, le devuelve su corazón y conocemos su identidad. El segundo asiento. El dragón del trueno, Wolte Kamui, tiene una misión. Deshacerse de las posibles amenazas y solo tiene una hora para lograrlo. Wolte le pregunta a su líder cuál será la recompensa si llegase a tener éxito en su misión. Este se acerca a Artemisia, le agarra el mentón y pide unos besos como recompensa. Esta le da un puñetazo en la mandíbula. Un rechazo instantáneo. Tras esto, Wolte inicia la misión. Al fin llegan a la ciudad real. El Prota y Crimson están camuflados entre la multitud. Su objetivo es ir directamente con el rey. Ahora vemos a Ragna del futuro. Al parecer fue antes de conocer al monarca Crimson. Nos ubicamos ocho años después de la muerte de Leónica. Ragna aún no era uno mismo con la espada y se encontraba en una tierra alejada de Lys. Estaba rodeado de muchos dragones de alto rango. El dragón anciano infiltrado en el reino Lys, Vorkus, patea a nuestro Prota para que se arrodille ante la presencia de el rey. Es Artemisia. Todos los dragones estaban diciendo qué hacer con nuestro Prota, ya que a pesar de todos los ataques consiguió sobrevivir. La mayoría vota por matarlo. Ragna no le importa la decisión que tomen, solo piensa en Leo. Creo que si ella estuviera viva, sería la motivación para ya haber matado a todos. Su único deseo era verla crecer. Nuestro Prota no sabe quién mal le está pagando para ser él el que siempre sobrevive al final, pero cree que realmente ese será su fin. Pero se cuestiona a sí mismo si es permitido rendirse. Walde lo toma del cuello y le pregunta si quiere morir. Detrás de él aparece Artemisia y le corta la cabeza a Walde. Le pide la atención a los dragones presentes y dice que tiene una idea para proponer, pero sabe que no será de acuerdo. Y es permitir que nuestro Prota se una a su hermandad. Todos los dragones se espantan por lo que acaba de decir. Vorkus pregunta cuál es su razón de la propuesta tan descabellada. Pero antes de dar a conocer su razón, quiere hablar con nuestro Prota. Se presenta como la líder de la hermandad Alhada. Ragna no puede verla con claridad. Artemisia tiene curiosidad por el diseño de su espada de plata. Ella cuenta que es similar al modelo que usaban ciertos cazadores de dragones pertenecientes a cierto país, pero eso fue hace mucho tiempo atrás. Ese país era bendecido con recursos y dirigido por un gentil rey, pero ella se dedicó a eliminar por completo dicho país. Según ella, no dejó ni rastro o pista de la existencia de ese lugar. A pesar de todo el cuidado que tuvo Artemisia, él logró sobrevivir y continuar haciéndolo hasta ese día. Solo por eso, su existencia tendrá que ser un secreto de Dios. Ragna tiene permitido vivir. Vorkus pregunta si dejarlo vivir y permitirlo convertirse en uno de ellos también es voluntad de Dios. Un dragón de fondo interrumpe a Artemisia. Comenta que permitir que se una a su hermandad es básicamente transformarlo en un dragón. Le dicen que sea agradecido. Ha sido elegido por Dios. Unirse a ellos le permitirá evolucionar algo mucho más grande de lo que jamás será capaz de lograr siendo un simple humano. Ragna cree que todo eso es una broma, ya que su hermandad mató a Leónica. Y no solo a ella, sino a incontables humanos. Aquellos que lo salvaron. Aquellos que pelearon a su lado. Aquellos que él quiso proteger. Todos ellos. El prota le grita que se muera. Y es lo único que él le desea. Que desaparezca. Un dragón de fondo menciona que en el momento que se transforme en uno de ellos, su odio hacia ellos desaparecerá. Aún así, Artemisia quiere salvarlo y saca una espada de sangre. Pone de pie a nuestro prota y le hace saber que atravesará su corazón con ella. Y un poco después comenzará a transformarse en un dragón. Mientras lo abraza, le dice que no tenga miedo. Que lo ayudará a cambiar su manera de percibir el mundo. Dicho esto, lo atraviesa con la espada. Pero solo fue un recuerdo de Ragna del futuro. Nuestro prota en la actualidad estaba dormido, pero despertó desesperado. Crimson le pregunta si fue un recuerdo útil del futuro, pero Ragna evita el tema y le recuerda que lo odia. Pero él acepta que a pesar de que Crimson es realmente despreciable, no es nada a comparación de Artemisia. Pero esta vez será diferente. Nuestro prota protegerá a aquellos que perdió. Y su objetivo es cazar. Crimson, por otro lado, planeó ese ataque sorpresa contra Artemisia, ya que está actualmente en la capital real de Lys. Pero está seguro de que ya tuvieron que darse cuenta de que algo está fuera de lugar. Y más aún, porque un dragón fue asesinado. Crimson ya detectó la presencia de Volte Kamui. Así que si falla en la misión, el reino estará acabado. Que en realidad no vale nada para el monarca. Pero ya que se trata de matar a Artemisia. Pero acepta que la verdadera razón, aparte de las ya mencionadas, es que Ragna le muestre su verdadero poder. Ya que aún no está claro el porcentaje de poder que puede obtener de su versión del futuro. Y más importante aún, las consecuencias de este. Si es capaz de ganar contra Artemisia estará perfecto, pero si llegase a perder, Crimson lo salvará. Después de todo, él es su más preciado peón. Los chicos ya están acercándose a la capital. Ahora Ragna equipado con la información de sus memorias del futuro. La misión estará a punto de comenzar. Ya están en la capital y Slime se emociona mucho con lo grande que es. Crimson le ordena que se calme. Los chicos se encuentran en el área comercial que es la más concurrida. Pero ellos no necesitan nada de ese lugar. Tienen que atravesar la segunda pared del castillo para entrar en la antigua sección. Crimson le ordena a su sirviente Slime que no cause ningún alboroto. Que solo se quede callado y no llame la atención. Y deje de referirse a las personas como humildes humanos. De ahora en adelante que se refiere a él como Verónica. Por otro lado, nuestro prota no para de vomitar. Hay demasiadas personas que hacen que se sienta mal y sienta náuseas. El monarca le pide que se comporte. Que considere que justo en ese momento hay muchas personas. Pero no quedará nadie si no hacen nada. Ragna trata de explicarle que no es dramático. Simplemente es muy malo ante las multitudes. Crimson no duda que sea así de sensible. Solo le aclara que no es el momento. Pero es curioso ya que en Ronavera también había mucha gente. Solo que ahí no tenía problemas por la presencia de la pequeña Leónica. Ella estaba en casa. Pasó junto a él. Recordar eso deprime mucho a nuestro prota. Crimson le pregunta si está bien o si desea detener la casa. Este seriamente dice que nunca. El monarca sabía que diría algo así. Realmente espera grandes cosas de Ragna. Ya que quiere el bien para el prota. Como su preciada herramienta hará algo por él. Se ofrece como el reemplazo de Leo. Pero Ragna le aclara que con toda la maldad que hay en su ser. No cree poder verlo como Leónica. Ya en la antigua sección de la capital. Justo antes de la segunda pared. El monarca tiene que planear el ataque. Le ordena a Slime que vigile al prota que aún es hombre vómito. Crimson volverá en un par de horas. Le ordena que no hable con nadie. Y si alguien se acerca, que se aleje y a los minutos vuelva al lugar donde debe quedarse. Crimson se marcha. Mientras camina entre la multitud, analiza la situación. Debido al llamado de emergencia, debe de haber alrededor de 2 millones de personas. Y viendo el tamaño del lugar, ya se excedió a la capacidad hace un buen rato. Lo que es muy sospechoso es que aún siguen aceptando refugiados. La respuesta es obvia. Ya han puesto en marcha el gran sacrificio de los ciudadanos del reino Lys. Por otro lado, Vorghius está en el castillo y entra en una puerta. Al adentrarse, pasamos a un lugar completamente vacío. En el fondo de este, está otro dragón que al contrario de Vorghius, es joven. Él se encarga de crear escudos y campos gravitatorios. El haciano dragón pregunta por su señora, o sea, Artemisia. Pero el pequeño le informa que ella salió. Noticia que sorprende a Vorghius porque están en plena masacre. El pequeño dice que puede localizarla. Y también es uno de sus poderes. Vorghius lo regaña. Uno de sus trabajos es asegurarse de que su rey esté a salvo, ya que es su guardaespaldas. Le grita que se guarde sus disculpas y la localice inmediatamente. Ella se encuentra en la sección antigua. Vemos a Artemisia camuflada entre la multitud. En un bar de la alta sociedad, vemos a un sujeto bastante atractivo. Es el teniente general de Lys, Bart Rowan. Está asentado entre dos mujeres. Este fanfarronea de sus aventuras contra los dragones de alto rango. Las chicas quedan asombradas con lo valiente que es el hombre. Detrás de él, se forman tres súbditos para informarle que las preparaciones ya han sido completadas. El teniente le ordena que procedan como está planeado y que se retiren. Los súbditos se van decepcionados, ya que su teniente prefiere quedarse con mujeres en vez de hacer frente en momentos tan críticos como ese. Las chicas que están con el teniente le comentan su situación, que viven en una casa compartida y aprovechan para rogarle a Rowan si pueden quedarse en su mansión. Este les dice que desafortunadamente no podrá llevarlas, pero hará algo por ellas. Desalojará un cuarto de servicio para que se queden ahí. Es muy posible que en algunas ocasiones duerma con ellas. Crimson de fondo escucha todo y le dice a Rowan que parece que lo está disfrutando y quiere saber si hay algún inconveniente si se une. Al reconocer la voz, Rowan se voltea muy sorprendido y se refiere al monarca como Verónica. Crimson le sugiere que continúen su conversación en el piso de arriba. Al parecer, Rowan necesita una conversación seria. Este con mucho miedo se marcha disculpándose con las chicas. Al llegar a la habitación, el teniente se pone de rodillas. Crimson le recuerda que su deber fue tomar el lugar de un oficial de alto rango en el ejército con el fin de reunir información. Pero parece que ha estado muy ocupado, tanto que perdió de vista su objetivo original como el teniente general Rowan, o debería llamarlo Golem. Este muy avergonzado se reporta como Golem, la leal herramienta de Verónica Sama. Este le hace saber al monarca que está encantado de escuchar su melodiosa voz y quiere saber por qué no le informó que vendría. Pero aún sin aviso, para él es una sorpresa agradable ser visitado por una hermosa señorita como ella. Crimson lo golpea, y ya en el piso le aplasta la cara con su bota. Le hace saber que su adulación es muy incompetente. Solo sabe escupir líneas tan obvias y convenientes para su apretada situación. Y lo amenaza con transformarlo en algo más, quizás un asqueroso anciano o una criatura repugnante. Golem le suplica que no lo haga, ya que a pesar de sus faltas logró cumplir con su trabajo de reunir la información requerida. Y le pregunta a Verónica por qué volvió a la capital. Esta le dice que el plan ha cambiado, ha decidido ir en contra del rey dragón. En eso le pide a alguien que se muestre. De una esquina del cuarto sale un felino, Esquimera. Esta se reporta como otra herramienta leal de Verónica Sama, y dice que su cuerpo está a disposición del monarca. Y haciendo una reverencia, espera las órdenes. Verónica le ordena que comience con las preparaciones para la lucha entre Ragna y el rey alado. Golem menciona que Vorghius y el pequeño dragón llamado Nefilim serán unas molestias. El monarca les ordena que se encarguen de ellos, todos trabajarán juntos. Combinarán sus fuerzas para asesinar al rey dragón. Ya casi es la hora para que la destrucción de la capital comience. Esquimera dice que se encargará de mostrarle su poder a Nefilim y Vorghius. Crimson cree que está siendo muy confiada, y también que lo está subestimando un poco. Le pregunta si acaso no la escuchó cuando le ordenó que trabaje junto a Golem. Este en el piso se niega. Se queja de haber perdido su tiempo recolectando información tal y como se lo ordenaron para que ahora simplemente lo descarten como si nada. Verónica dice que no del todo usará esa información para asesinar al rey dragón. Golem le pide que le cuente sobre ese tal Ragna. Como ve el subordinado que es Golem, quiere hacerle una sugerencia a Verónica Sama, y es que ese no es el momento adecuado para iniciar el ataque contra el rey alado. Crimson rechaza su sugerencia. Por otro lado, Quimera cree que no hay ninguna razón para que ellos cuestionen las órdenes. Es más que claro que estos dos no se llevan bien. Los dos comienzan a discutir, pero su líder les pide que se calle. Ambos tienen diferentes enfoques ante la situación, pero tengan en mente que ellos nacieron de una acumulación de las experiencias de la mente junto a las habilidades y conocimientos. Así que resumidamente insultarse entre ellos es lo mismo que escupir la cara de Verónica, la que ella los creó. Golem aún insiste con querer explicar sus razones del por qué no quiere que la pelea se efectúe en ese momento. Verónica le da una breve oportunidad. Lo que él quiere decir es que fue testigo del momento en el que el rey alado se presentó ante el rey de Liz y, sin más, se apoderó de la capital real. No lo presenció directamente. Todo fue a través de su pequeño espía, un dron en forma y tamaño de una mosca. Cuando él estaba reportando la destrucción de Don Napier al palacio real, dejó a la mosca cerca del trono. Muestra la grabación y es justo como lo había pensado Crimson. Usaron magia de control temporal. Golem cree que honestamente luego de ver eso no cree que existe una manera de que puedan derrotar algo como eso. Verónica le aclara que no será problema, ya que ellos no estarán peleando. Ragna lo hará. Pero lo poco que saben ellos es que es un humano que se unió con la espada plateada y tiene una habilidad extremadamente alta para asesinar dragones. Verónica les dice que nuestro prota los supera a ellos dos combinados. Aún con el prota de su lado, Golem no ha podido sacarse algo de la cabeza luego de ver los efectos de la magia de control temporal. Y es la duda de si la fuerza significa algo frente al poder de controlar el tiempo. Esa pregunta no lo deja dormir en la noche. Por otro lado regresamos con Slime y el prota que aún parece el hombre vómito. El sirviente le pide que deje de ser un llorón y camine como un hombre derecho. Todas las personas se están reuniendo en un solo punto. En lo más alto dan la orden que suelten la carpa que ocultaba algo. Al soltarla vemos muchas cabezas de dragones colgando. Los ciudadanos no comprenden qué está pasando. En eso un soldado de la realeza comienza a hablar. Este dice que anteriormente se dijo que el reino se encuentra bajo ataques de dragones. Y tanto pueblos como ciudades alrededor de la frontera de este han sufrido daños catastróficos. Pero ellos, el ejército de Lys, han eliminado grupos de cientos de dragones. Las ciudades anteriormente afectadas no son indicadores de que también sean su destino. Ellos no contaban con un ejército equipados con medidas para exterminar a las bestias. El ejército de Lys demostrará su superioridad frente a los insignificantes dragones. Y prometen a los ciudadanos protección. Ragnar no entiende el objetivo detrás de la hermandad alada. Y peor aún, el ejército no podrá hacer nada si alguien lo suficientemente temeroso para... En ese momento, entre la multitud aparece Artemisia, aún camuflada frente al prota. Este prepara su espada plateada, pero recuerda que Crimson ya le había advertido que hay una gran posibilidad de que se encuentre con ella. Pero le dejó claro que si eso sucedía, no debía luchar solo. Si decide hacer eso, sería el fin de la cacería. Para su sorpresa, el rey alado se acerca muy preocupado a preguntarle si está bien, ya que estaba vomitando y su cara está muy pálida. Y volvemos con Verónica, que está molesta ya que sus subordinados la creen estúpida como para enfrentar al rey alado sin una posibilidad de ganar. La magia de control temporal no es invencible, así que le ordena que peleen bajo sus instrucciones sin cuestionamientos. Si siguen las órdenes cuidadosamente, el rey alado acabará cayendo de su gracia. Mientras tanto, en el país vecino de Lys, Michael y los demás cazadores se enfrentan a una bestia, que no puede creer que el dragón del viento haya sido asesinado por esas pequeñas moscas refiriéndose a los cazadores. Ellos lo comparan con Disastroids, y este es mucho más poderoso o violento. El dragón al que se enfrenta no es ni más ni menos que Volte Kamui. Este quiere saber quiénes dio esas espadas de plata, y a cambio les promete una muerte rápida. El prota trata de luchar contra sus pensamientos de asesinar a Artemisia. Slime le sugiere que no se acerque a Ragna, porque puede vomitar encima de ella. Aparte que sufre de fobia social, pero el hecho de que esté ahí es para superar su estúpida debilidad. Así que no es necesario que ella se preocupe, y le sugiere que solo siga su camino. Artemisia se disculpa por interrumpirlos. Slime le dice que la perdona, ya que todos cometemos errores. Realmente Slime le está demostrando al prota cómo lidiar con una situación como esa. Ragna trata de relajarse y confirma las palabras del pequeño. Le asegura que está bien y que no se preocupe por él. El prota sabe que la decisión correcta es reunirse con Crimson. En ese momento comenzará la verdadera cacería. Gracias a Slime, pudo ser más razonable. Justo cuando parece que todo se acabó y que seguirían sus caminos, Slime le pregunta a Artemisia por qué no huele mal como los pocantes humanos, y hasta lo compara con el olor de Verónica Sama. En eso le hace una petición bastante extraña, que lo deje lamer su cara. Un niño que acompañaba a Artemisia se interpone en el camino de Slime. Este se burla de él por ser un enano. El niño no se lo toma bien y le da un puñetazo en la cara. Comenzan a pelearse para luego ir detrás de los mayores. Slime le sugiere al niño que sea más agradecido, que esta vez lo dejará ir. Artemisia aclara que el niño no es su familiar, simplemente se lo encontró porque parecía perdido. Este menciona que en realidad los perdidos son sus padres. Ragna le pregunta a Artemisia por qué está siendo tan amable con ese niño. Esta dice que no necesita una razón para ser amable con alguien más. Respuesta que impresiona al prota, y decide irse sin decir más. Artemisia le dice que espere, quiere saber si ya se han visto antes. Ragna firmemente le dice que no. Entre la multitud aparece Nephilim, justo al frente del prota. Este le pasa al lado sin notar la presencia de Ragna. Nephilim está muy feliz de haber encontrado a su rey, pero se disculpa ya que Borges está realmente molesto. No se creyó que ella simplemente salió. Sabe que fue Nephilim que la envió ahí. Pronto siente curiosidad por nuestro prota. Dice que luce como un cazador de dragones. Artemisia le toca el hombro y le aclara que fue ella quien inició la interacción con él. Que no se preocupe por su presencia. Además que no se ve bien porque sufre de fobia social. Nephilim cree que es absurdo sentir fobia social. Hasta cree que lo está inventando. Al terminar esa frase, comienza a vomitar. Este está muy apenado. Solo que no se siente bien con la presencia de muchas personas. Artemisia entiende que le pasa exactamente lo mismo que Ragna. Cuando trata de buscarlo, entre la multitud, simplemente ya no estaban. Por otro lado, Slime y el prota ya están fuera del montón de gente. Ragna sabe que por primera vez retirarse fue la decisión correcta. Pero no comprende que es esa sensación de vacío dentro de él. No es Artemisia y mucho menos Nephilim. Se debe a algo mucho más profundo. El prota le pregunta a Slime si hay alguna manera de que se comunique con Crimson. Este fanfarronea, que obviamente es una de las herramientas más confiables del monarca. Por supuesto que tiene la manera de contactarse con él. El prota le pide que le envíe el siguiente mensaje. Encontré mi objetivo. Le asegura que Crimson sabrá a qué se refiere. Tras estas palabras, se marcha hacia la multitud. Volvemos con Verónica. Golem y Kimel. Golem tiene sus teorías. Puede que Artemisia no tiene suficiente energía mágica. O que existe algún limitante. En el que tiene que esperar por un breve periodo de tiempo antes de poder usarlo nuevamente. La primera teoría no parece ser muy acertada. Debido a que si ella realmente se queda sin energía cuando efectúa la magia. Entonces no debería de ser capaz de volver atrás en el tiempo. Aunque la segunda teoría le parece más válida. Pero la pregunta es si ella realmente está revirtiendo el tiempo o solo es una ilusión. Verónica dice que lo que ocurre en la grabación es que ella revierte el tiempo. O debería de decir que solo revirtió el daño. Lo que quiere decir el monarca es que Artemisia no puede detener y revertir el tiempo a la vez. Para poder revertirlo, ella debe de dejar de detenerlo. Y no puede detenerlo mientras vuelve atrás. Crimson con una gran sonrisa dice que esa es la debilidad de su magia de control temporal. Golem no está seguro de considerar eso una debilidad. Primero llevarán a cabo la emboscada y matarán a Artemisia. Y se preguntarán qué pasará. Bueno, la magia de control del tiempo se activará de manera automática revirtiendo su cuerpo al estado funcional. Pero durante ese proceso, ella no será capaz de detener el tiempo. Así que antes que ella pueda recuperarse por completo, la asesinarán nuevamente. Acto que activará nuevamente la magia de control temporal. Revirtiendo su cuerpo a la vida. No importa que tanto poder mágico tenga Artemisia. En algún momento, tarde o temprano se agotará. La matarán una y otra vez hasta que ya no sea capaz de rebobinar el tiempo. Pero recordemos que ella no está sola. Como efectuarán su plan sin que los interrumpan o traten de protegerla. Pues el monarca ha analizado a Ragna y parece ser capaz de nulificar ese contraataque. Además, nuestro prota aseguró haber cazado y asesinado al rey alado en el futuro. Es de suponerse que lo hizo de la misma manera. Hay que asegurar que Ragna y Artemisia se enfrenten en una batalla uno a uno. Asegurando una clara victoria para el prota. El problema recae en Nephilim y Vorghius. Ahí entra el trabajo de Golen y Quimera. Verónica les pregunta si ahora entienden la importancia de sus roles en esa misión. Pero aún así, se entiende que ellos no confían del todo en el prota. Considerando que ellos están preparados para dar su vida por el monarca. Tras esto, Slime logra comunicarse con Crimson. Y le informa que Ragna se fue por su cuenta y le da el mensaje. Volvemos con Artemisia y Nephilim. Mientras estos hablan de la masacre. La señora le pregunta al pequeño si los padres del niño que estaba perdido hace rato están en la lista. Nephilim le confirma que sí y serán eliminados hoy. Artemisia se alegra. Está encantada por cómo va transcurriendo el plan. Nephilim se encargará de las personas dentro de su barrera instantáneamente sin dolor alguno. Como si simplemente nunca hubieran existido. Mientras estén dentro de la barrera, nadie notará nada. Han tenido buenos resultados mostrando las cabezas de los dragones. Luego harán eso en otros lugares alrededor de la capital. Dando esa falsa sensación de seguridad. En eso aparece el prota detrás de ellos. Cree que la razón por la cual tenía esa sensación ominosa es porque estaba aterrado. Desde el principio Artemisia estuvo más allá de su entendimiento. Eso lo confundió y aterrorizó. No era si la decisión era correcta o no. Solo se estaba engañando a sí mismo para mantenerse calmado. Creyendo que todo estaba yendo de acuerdo al plan. No volverá a engañarse a sí mismo de nuevo. Artemisia se disculpa por no entender lo que quiere decir el prota. Ragnar se disculpa con Crimson. Ya que justo ahora está construyendo su plan perfecto para derrotar al rey alado. Pero no tiene más opciones que arruinar. En un instante el prota sacó su espada plateada y le cortó la cabeza a Nephilim. Al fin vemos al verdadero Ragnar. Artemisia comprende que es un estorbo para la hermandad. Y más importante, para su masacre. Ragnar sin hablar mucho va por ella. Esta le ruega que se detenga. El tiempo comienza a retroceder. Tal como dijo Crimson. Antes de que Artemisia se complete totalmente. Ragnar activa el arte de batalla plateada. Y le da un puñetazo entre ceja y ceja. Verónica, Godem, Chimera y Vorghius escuchan el fuerte estruendo. Claramente el monarca no está muy feliz por la decisión que tomó el prota. No importa cuántas veces vuelva su cuerpo a la normalidad. Ragnar no se detendrá hasta que muera. Sentirá su ira y le asegura que el único acto como rey que hará en ese lugar será morir por su hermandad. Antes de que pueda volver a estar en un estado funcional. El prota golpea tan fuerte a Artemisia que está en los cielos. Crimson está furioso. Ragnar hizo lo que le dio la gana a sus espaldas. Trata de calmarse. De todas formas, el único objetivo del plan era medir el poder del prota. Ya que el plan se descarriló, lo considerará como algo bueno. Al menos no tiene que preocuparse por infiltrarse en el castillo. De igual forma, algo anda mal. Primera logra observar la batalla. Actualmente se están dirigiendo en la dirección de la segunda muralla del castillo del Distrito Sureste. Por muy improvisada que sea la batalla, está progresando a su favor. Pero no se puede confirmar la presencia de Nephilim y mucho menos Vorghius. Por otro lado, Golem recibió una transmisión de uno de sus drones espías. Vorghius ha aparecido en la capital real. Verónica le ordena que lo derribe. Pero Golem no está seguro debido al cuerpo que tiene ahora. Pero no hay tiempo para que se transforme. No está muy entusiasmado con la idea. Él creía que podría usar su nuevo componente oculto. No cree poder derrotarlo con su cuerpo actual. Pero Verónica solo quiere que lo contenga. Así, Golem comienza su parte de la misión. Todo se reduce al prota. Crimson espera que le demuestre de lo que es capaz. La pelea continúa en los cielos. El prota usa su creación de espadas plateadas. Artemisia contraataca, aunque el prota logra desviarlo. Con sus espadas, atraviesa al rey alado. Y con sus pies, la empuja contra un gigantesco muro. Por otro lado, vemos a Borges intentando ayudar a su señor. Al ver a Artemisia echa pedazos, lamenta profundamente la tardanza. Cuando trata de atacar al prota, este es decapitado. Es una emboscada. A lo lejos está Golem como francotirador. En ese momento logra ver al prota. Se pregunta si realmente es humano por lo poderoso que es. Comienza a tener esperanza con la misión. De la nada, el prota es encerrado en una barrera de contención. Es obra de Nephilim, que aún está vivo. Cualquier criatura atrapada dentro de su barrera sufrirá diferentes aflicciones. Artemisia echa pedazos le agradece al pequeño. El rey alado comienza su ataque, que se ve como caos e impureza. Deja salir la sangre dragónica. Pero Nephilim no podrá mantenerlo más encerrado en su barrera. Espera poder soportarlo un poco más. Usará hasta la última gota de su vida para ayudar a su señor. Solo un segundo más. No importa si muere. Pero Slime aparece a su lado y lo devora de inmediato. En ese instante, la barrera se hizo pedazos. Fue suficientemente útil para que el proceso de revertir el tiempo haya finalizado. Artemisia está completa. El prota se aproxima al ataque lanzado por el rey alado. Y este lo atraviesa como si nada. Mientras Artemisia está hecha a pedazos, recuerda algo que le dijo Volte anteriormente. Y a pesar de ser el rey dragón, necesita uno o dos segundos para activar la detención del tiempo. Le parece muy lento viniendo de una deidad. El prota le da un golpe tan masivo que están fuera de la capital. Ya no tiene por qué contenerse. Mientras aplasta los sesos del rey alado contra el piso, una y otra vez con sus puños. Pero para nuestra suerte, vemos el tiempo retroceder. Volvemos al momento donde el prota y Slime estaban entre la multitud. Detrás de ellos está Artemisia. Dice que ya lo ha detenido. Se tardó debido a la cantidad de poder que se necesita. Generalmente no suele revertir el tiempo de todo el mundo. Pero ya que conoció a Ragna y que lo considera lo suficientemente peligroso, tuvo que hacerlo. Fue tanta la amenaza que sintió con nuestro prota que Artemisia llegó a sentir que su fin estaba cerca. Así que tuvo que tomar sus medidas drásticas y actuar quitando límites. Le asegura al prota que ya no debe de sentir miedo. Debido a que la pelea ya acabó. Es más, nunca inició. Ahora la pregunta para el rey alado es, ¿qué debería hacer con Ragna? Pasamos con los recuerdos del Ragna del futuro. Justo en el momento donde fue atravesado con la espada de sangre dragónica. Artemisia le asegura que su forma de ver el mundo cambiará. El prota siente que se está quemando. Desde el interior de su ser, todo en lo que cree, todo lo que quiere, está desapareciendo. El rey alado le asegura que olvidará cualquier odio que tiene en su contra. Y servirá junto a ellos como hermandad. Y es la menor oferta que puede hacerle. Pero el prota al recordar a Leónica salta hacia su espada. Los demás dragones tratan de detenerlo, pero ya está perdido. En eso, Ragna usa su espada y con ella se apuñala en todo el pecho. Antes de caer al piso, nuevamente aclara que nunca tuvo un propósito en su vida. Pero sí tiene algo en claro. Y es que no se convertirá en lo que más odia. Esos monstruos. Artemisia cree que se equivocó. Se dio cuenta que de verdad el prota no deseaba ser parte de la hermandad. Su propia salvación fue morir. Los dragones están cada vez más cerca del mundo ideal que Dios desea. Dicho esto, se van. Del piso sale lo que sería un ascensor. Sale Slime y Golem con otra apariencia. Están buscando sobrevivientes, pero no hay rastros de vida cerca. Slime encuentra al prota. Detrás de él aparece Crimson, encima de Quimera. Le ordena que no lo toque. Ella decidirá si le sirve o no. Al verlo más cerca, nota que logró congelar el centro de su corazón. Y pensar que ese método pudiese detener la transformación de la hermandad. El monarca le ordena a Golem que lleve al prota a su base. Lo va a revivir. Ya que para que un humano tuviese una voluntad lo suficientemente fuerte para rechazar tal dominación física y mental mientras pierde sangre, debe ser alguien increíble. Crimson tiene el presentimiento de que su encuentro con él no es coincidencia. Luego de eso vemos que Artemisia le explica a nuestro prota que su existencia e identidad son un misterio. Esta sabe que él tiene un gran odio hacia ella, pero se pregunta si ella realmente se lo merece. Le gustaría saber la razón de su desprecio hacia ella, aunque le será imposible debido a que Ragna está a punto de morir. Cambiamos de escena y vemos a los habitantes reunidos esperando que los soldados sigan brindando seguridad. En eso, Artemisia dice que con eso será suficiente y cree que a pesar de ser alguien que se enfrentó a Dios, él es tan misericordioso que no va a torturarlo. Y explica que durante su batalla notó que el prota peleaba mientras pensaba en la seguridad de los demás, justo como ella lo hubiera hecho. Artemisia pregunta quién es ese chico que está atrepado sobre él o si tiene algún rol en su plan. En ese momento nuestro prota aprieta su espada, lo cual sorprende demasiado a Artemisia. Esta no comprende cómo pudo moverse debido a que no siente que algo se interponga en su magia de detención temporal. Repentinamente detrás de ella aparece Nephilim y ataca repetidamente a nuestro prota mientras le grita cómo se atreve. Artemisia sorprendida ve que nuestro prota no se está moviendo y aliviada suspira que todo solo era su mente que estaba jugando con ella. Esta le dice a Nephilim que ya fue suficiente y que mire su mano, la cual se encuentra ardiendo. Esta explica que al parecer ese líquido que cubre a nuestro prota es como un ácido, el cual desgasta sus cuerpos al entrar en contacto. Esta piensa que esa debe ser la verdadera identidad de Ragnar y explica que si entra en contacto con él de una forma tan temeraria, lo único que lograrán es dañarse a sí mismos. Artemisia le explica al dragón que ha intentado muchos métodos para matarlo en sus anteriores batallas, desde psicoquinesias y hasta magia de barrera, pero todo siempre falla. A pesar de todo, el prota fue capaz de, en cuestión de segundos, destrozar sus defensas y anular por completo todos sus ataques. E incluso, si estos intentaran golpearlo nuevamente, no sería suficiente para acabar con él. Esta piensa que es como si su cuerpo estuviese hecho de espadas de plata, pero justo ahora no siente ninguna aura plateada. Entonces, si es posible que venga desde el interior del cuerpo de Ragnar. Esto hace que el prota tenga una resistencia excesiva contra ataques mágicos, algo con lo que ella no puede aliviar sin recurrir a su magia de detener el tiempo. Para ellos, será casi imposible hacerle algo con sus cuerpos tan debilitados. Deben de encontrar otra manera. Cuando de pronto, Vorghius intenta comunicarse con Artemisia. Esta comienza a disculparse con ellos por todo lo que está sucediendo y dice que será responsable, pero antes necesita enviar un mensaje. Artemisia comienza a explicar que en ese mundo de tranquilidad, solo hay tres personas las cuales pueden moverse. Las primeras dos llevan la sangre de ella, o sea, sus hermanos dragones. Y por último es el rey de Lys. El rey alado cree que ha llegado el momento de liberar la luz y dice que necesita la ayuda del rey para traer algo a ese lugar y quiere que nuestro prota sea quien reciba el ataque. Vorghius entiende. Dentro de sí, este piensa que aún hay una cosa con la que deben de tener cuidado y es que sus enemigos no están limitados a que solo puedan verlos. Está seguro que debe haber más de uno allí afuera. Mientras tanto, Artemisia dice que una vez acaben con él, deben de eliminar a sus compañeros. No pueden permitir que haya más errores. Vorghius finalmente entiende y dará la señal tan pronto las preparaciones estén completas. En ese momento, Artemisia y Nephilim se alejan. Esta le dice que siempre ha pensado que es alguien confiable y eso para ella nunca cambiará. Luego de eso, vemos al rey alado. Se acerca al cuerpo de nuestro prota. Comienza a pensar que, a pesar de ser de sus adversarios más peligrosos, le puede evitar sentir cierta familiaridad hacia él. Una sensación similar a la que tiene con sus otros hermanos. Esta comienza a despedirse y dice que enterrará todas sus dudas con su muerte. En ese momento, el prota tiene unos recuerdos de su versión del futuro, y cuando creíamos que todo estaba perdido para él, este se levanta como si nada. Artemisia está impactada. No sabe qué hacer. Al parecer, la magia de control temporal no hace efecto en nuestro prota. Este se mueve a pesar de que el tiempo está pausado. Solo las personas con la sangre del rey al lado son capaces de moverse. Crimson sabía que Artemisia puede hacer excepciones con su magia de control temporal, con ciertos objetivos y dentro de cierto rango, cual no es una debilidad. En realidad, es una gran ventaja. Sin embargo, dentro de sus objetivos por defecto están incluidos todos sus hermanos. Recordemos que en el futuro, ella apuñaló a nuestro prota con su espada de sangre dragónica, lo cual quiere decir que eso más bien fue una bendición para Ragna. Nephilim creó la barrera más fuerte que es capaz de hacer. Teme más por su rey que por su propia vida. No dejará que Ragna vuelva a herir a su señor. El prota, mientras se abalanza hacia ella, se impresiona que tenga miedo a morir y que no sea capaz de enfrentar su propia muerte después de haber arrebatado incontables vidas con espada. Atraviesa la fuerte barrera y la detención temporal se canceló. Todo comienza a fluir de nuevo. Al ya no tener fuerzas, Nephilim trata de proteger a su rey con su propio cuerpo. Esperan el ataque del prota, pero este comienza a ver todo rojo. Sale sangre de sus ojos. Finalmente, todo el daño que recibió hace efecto. Hasta el simple hecho de respirar duele. Quiere seguir peleando, pero su cuerpo actual aún no soporta todo el poder que le dio su versión del futuro. Sin más, cae al piso. Borges le ordena a Nephilim que escape con Artemisia y manipula al rey de Lys para que use el poder de su anillo y dirija el rayo de sol hacia el prota. Después del fuerte estruendo, Borges pregunta si consiguieron exterminar a Ragna, pero desde los cielos informa que sus compañeros llegaron. Crimson le dice al prota agonizando que perdió. Ignoró sus órdenes y no es sorpresa que acabara así. Antes de que el rayo le diera al prota, Verónica le ordenó a Quimera que use su movimiento de sombra para acercarse a Ragna, y gracias a eso pudieron salvarlo. Borges le ordena a Nephilim que no baje la guardia ya que aún están los enemigos. Desde un principio la personalidad de Artemisia no era adecuada para la batalla, además que tenía toda la confianza en su propia habilidad de magia de manipulación en el tiempo. En su mente, ella no tenía dudas de que su poder podría superar y sellar cualquier cantidad de fuerza bruta. Pero nuestro prota hizo pedazos de confianza y también su cara. Ahora ya no es el rey helado, solo es una chica muy asustada y con mucho miedo a la violencia. A pesar que el prota no haya ganado, superó las expectativas del monarca. Este no para de burlarse de Artemisia, se pregunta que hará la niña asustadiza en la que se convirtió, ya que sus oportunidades de acabar con su enemigo natural se volvieron nulas. El rey alado no para de temblar y no suelta a su guardaespaldas Nephilim. Aún no se explica cómo el prota era capaz de moverse o si cometió algún error con la creación de su magia. Ya no está tan segura de volver a usarla, fue un golpe duro para Artemisia. Esto ordena que el mundo se detenga. Crimson al saber esto nota que se aferrará a lo poco que le queda como esperanza. En ese caso le aplastará esas pequeñas migajas que tiene por esperanza. En ese instante oprime un botón y ocurre una explosión. Toda la ciudad está hecha a pedazos, todo es caos y destrucción. Ahora solo están rodeados de agonía, resentimiento, lamentos, angustia, desesperación y más importante, muerte. Crimson quiso mostrarle lo que es la destrucción de verdad. Crimson quiere que sea testigo de los lamentos de aquellos que han perdido a sus hijos. Los gritos de los niños que jamás volverán a ver a sus padres, que vea todo lo que ha ignorado todo este tiempo. Hasta ahora unas cuantas decenas de miles de personas han muerto por las explosiones. Y ahora ahora el misericordioso rey dragón. El monarca la está presionando a usar su poder, pero si regresa atrás al mundo, justo en ese momento acabará con su energía mágica. Nephilim le ruega que no lo haga, eso es lo que el enemigo quiere, la está incitando. Los chicos se retiran. Artemisia llorando no sabe qué hacer cuando hay demasiada gente sufriendo. Se pregunta si será capaz de salvarlos a todos. Los sobrevivientes gritan del dolor. Hay muchas personas heridas. El monarca junto a sus sirvientes camina entre la destrucción. Junto a una puerta que en realidad es un portal que preparó Golem. Felicita a Verónica por el buen trabajo. Su líder lo cachetea, ya que le ordenó poner los explosivos en la base de la vieja torre del reloj. Faltaron muchos otros objetivos por explotar. Y le pregunta por qué. Golem se disculpa, ya que muchas de las tiendas que él frecuenta se encuentran por ahí. Verónica le entierra una botella en el ojo. No puede creer que valore más las vidas de los ciudadanos de Liz. Le aclara que no habrá una próxima vez. Abren el portal y se dirigen a otra dimensión. Antes de irse, le ordena a Golem que se deshaga de ese cuerpo y se quede en el reino Liz vigilando los movimientos de la hermandad. Por otro lado, Nephilim se siente inútil, ya que cree que no pudo hacer nada en esa batalla. Se siente incapaz de proteger a Artemisia. En ese instante, se transforma físicamente. Se ve más poderoso. Mientras Crimson se transporta a otra dimensión, sabe que Nephilim es capaz de sentirla. Ya que la barrera mágica que él usa es la misma clase que su magia espacial. Pero aún así, no significa que tenga posibilidades de encontrarlos. Los planes del monarca fueron arruinados, pero los datos obtenidos son mucho mejor de lo que esperaba. Ya no queda nada que hacer en ese país. El proto aún está inconsciente y recuerda algunos momentos que vivió con la pequeña Leónica. En ese instante, despierta y forcejea porque no mató a Artemisia y quiere volver a terminar la misión que él mismo arruinó. En fin, la hipotenusa. El monarca le hace saber que la batalla ha terminado y los resultados fueron más que maravillosos. La fuerza de Ragnar excedió todo lo que había imaginado. Crimson asegura que está muy satisfecho. Terminó como una patética mujer que temblaba mientras se aferraba a sobrevivir. Solo pensar en eso le pone una gran sonrisa en su rostro. Resumidamente, lo hizo más que excelente y le pide que descanse, ya que eso determinará su supervivencia. Ragnar indignado le grita. El hecho de que Artemisia aún está viva no tiene nada de maravilloso. Nada salió bien. No le importa la satisfacción y mucho menos la sonrisa en su repugnante cara. Con la poca fuerza que le queda, activa el arte de batalla plateada. Crimson sale volando por el aura del prota, pero Quimera se convierte en una serpiente y atrapa a Ragnar. El monarca le grita al prota, porque usó ese poder en ese lugar. Le ordena que sea más mediente. La dimensión donde se ocultaban estuvo inestable un momento. Fueron segundos, pero eso fue suficiente para ayudar a Nephilim a encontrarlos. Pronto la dimensión comienza a romperse. Por otro lado, Golem ataca al rey alado, pero su ataque va directo a su guardaespaldas. El prota dentro de la dimensión no se tranquiliza, y el lugar comienza a derrumbarse. Ragnar no permitirá que Artemisia siga viva. Gracias a que el prota destruyó la dimensión que creó Crimson para escapar, están en un lugar diferente. Los chicos son interceptados por unos soldados. Estos, en su armadura, tienen un sello, el cual da a entender que están en los campos de entrenamiento militar al noreste de Liz. Le informan a su superior que unos extraños han aparecido en el círculo de teletransportación mágica, que realmente fue construido como vía de escape para esa base militar. Llevan a Crimson a un lugar desconocido, pero al parecer este sabe bien dónde están y contra quién se enfrentan. Este es arrodillado frente a quien lo juzgará, y es ni más ni menos que la princesa de los cubiertos, o así se hace llamar. Starlia Liz es la segunda princesa del reino. Capitana de las fuerzas especiales del cuerpo del ejército de armamento de plata de Liz. Le da la bienvenida a su fortaleza. El monarca no está muy feliz por estar ante su presencia. La princesa le pide a su general de división mágica del armamento de plata que la ponga al día con la situación. Según los informes, Crimson junto al prota se teletransportaron al círculo mágico, y la gran incógnita es cómo lograron atravesarlo. Al parecer no hay daños visibles en la formación, por lo que el plan de la milicia sigue en marcha. Starlia pregunta por la otra persona que acompaña al monarca, otro súbdito de la princesa. El comandante asesor de Liz, Isaac Stan, le informa que está gravemente herido, tanto así que ni podía hablar. Le tomaron una muestra de sangre al prota, y según los resultados, parece que es un dragón. La princesa dice que si lo desea puede traerlo allí, pero no ve la necesidad de eso ahora, debido a que tienen de prisionero a Crimson. Como muestra de su hospitalidad, le obsequia al monarca un gran trozo de carne, pero es básicamente obligado a comer y decir que está delicioso. La princesa se alegra que le haya gustado y le ofrece más, comentando que es carne de un dragón que ella misma casó. Crimson, aún de rodillas, comienza a tener arcadas mientras piensa que esa princesa es un fenómeno. La antes mencionada comienza a reírse y le dice que no se preocupe, ya que fue cocinada adecuadamente. Starly Alice, la segunda princesa del reino de Liz, es algo peculiar, ya que al nacer no tenía brazos. Sin embargo, sus ojos tenían la habilidad de captar el espíritu de los objetos. De esta forma, pasó de no tener brazos a poder controlar objetos con su mente. Esta chica es conocida por tres nombres, ya mencionado anteriormente como la princesa de los cubiertos, la princesa del aura plateada y la princesa del brillo plateado. Su primer nombre se origina ya que el primer objeto que logró controlar fue una vajilla de plata. Su segundo nombre es derivado directamente del poder de sus habilidades. Y su tercer nombre deriva de que es reconocida como una candidata para un milagro enviado por el dios Sol. Sus nombres son muy conocidos alrededor del mundo y sus hazañas son muy numerosas. Tales como subyugar a tres dragones de bajo rango con tan solo seis años a los siete, ganar un concurso de combate bajo una identidad falsa a los ocho, derrotar a toda una manada de dragones entre los que habían de clase media a los nueve previene un golpe de estado organizado por un oficial del ejército. Desde que entró a su adolescencia, se dedicó a crear las mejores armas de plata para así aprovechar al máximo sus habilidades. Y para finalizar, a sus 16 años, dirige el cuerpo de ejército de armamentos de plata, los cuales todos portan armas creadas por ella misma. Finalmente, lograron derribar a un dragón de clase superior. Crimson piensa que la razón por la que nunca podrá contra ella es debido a que es imposible que sus fachadas funcionen con ella. Esta, mientras tanto, dice que lo interrogará y le pide que responda sabiamente, ya que sus mentiras no se les escaparán. Su primera pregunta es ¿Quién es él y cómo lograron pasar por el portal? En eso, Crimson se toma su tiempo para explicarle que dos dragones han estado tras ellos. Estos son Ortozora y Tratectora. El grupo no tiene ninguna posibilidad de victoria contra ellos, así que su única opción sería huir a menos que ambos bandos cooperasen juntos y escapen a una distancia segura. De no ser de esa forma, cualquier otro resultado sería desastroso para ambos bandos. Crimson nos explica que los ojos de la princesa poseen pupilas de plata las cuales perciben auras con mucha facilidad. Todas las cosas poseen un aura, incluso el cuerpo humano. Crimson se encuentra en una situación complicada debido a que le es imposible crear una fachada o intentar mentir sin que su aura termine delatándolo. La princesa aún espera su respuesta y le pregunta si debe tomar su silencio como una respuesta. Este arremete contra el suelo suplicando que por favor lo perdone, mientras piensa que fue un idiota al gastar esos preciosos segundos en pensamientos redundantes. Seguido de eso, él nota que ella no pudo sentir su enfado y justo como él pensaba, las mentiras que tienen en cuenta el aura no funcionarán. Este de pronto se levanta y pide perdón por estar vacilando tanto y decide mostrarle su ojo de dragón pensando en ver hasta dónde puede llegar con eso. Todos en la sala quedan sorprendidos, mientras que Crimson exclama que él es Grish Dias y usará todos sus trucos para engañar a los ojos de la princesa. Cambiamos de ser y vamos siete años atrás donde vemos a un general caminando. En eso es interceptado por la princesa. Este comienza a preguntarle qué hace sola, dónde están sus guardias y qué está haciendo en el cuartel. La pequeña princesa con una cara tierna y feliz le dice que está purgando y procede a desvivir al general. Fue un asesinato a plena luz del día. Todos pensaron que la princesa estaba loca, pero luego de una investigación exhaustiva, se dio a conocer que el general planeaba un golpe de estado. Además de eso, se descubrió que el país vecino estaba apoyando al general. Cuando le preguntaron a la princesa cómo supo todo eso, esta respondió que puede saber a quién debe asesinar con tan solo verlo. El método de la princesa es matar a todo aquel que ella considere culpable o pecador sin márgenes de error. Crimson piensa que en un momento tan crítico como ese, en el que su identidad puede ser expuesta tan fácilmente, prefiere él mismo revelar sus ojos de dragón y de esa forma tomar la ofensiva. Luego de que éste haya revelado su identidad, dice que normalmente tiende a ocultarla y vive en la capital como un farmacéutico, tal y como planeaba Crimson. Isaac le pregunta si estuvo en la capital y si sabe lo que sucedió allí. Crimson cuenta que la capital siempre ha estado en paz mientras manipula su aura para evitar todo rastro de nerviosismo, al mismo tiempo que nos explica que el aura y la expresión que debe tener frente a ella debe reflejar honestidad, pero a la vez temor y que parezca que no quiere algo. Éste les dice que el ataque de los dragones nunca alcanzó la capital, por lo que nadie se debió haber esperado ese golpe. Además, que la capital se encontraba aceptando refugiados bajo órdenes del rey. La paz de la capital era un alto contraste entre el caos y destrucción del exterior, algo que parecía antinatural, pero todo eso acabó ese día. Crimson exclama que hubo una gran explosión en la capital, todos en la sala quedan muy sorprendidos. Isaac pregunta si fueron los dragones y que tanta gente murió. Crimson cabizbajo le explica que no lo sabe y que lo único que sabe es que la explosión parece haber sido bastante grande. Cuenta que a medida que las explosiones hacían estragos, logró escapar de Milagro junto a su seguidor, o sea, el prota, usando magia de teletransportador. El plan original era un destino fuera del país, pero antes de saberlo, ya se encontraban en la base militar. Uno de los generales le pregunta a Crimson dónde aprendió magia, ya que para ser un mago así de poderoso tuvo que, como mínimo, haber estudiado magia bajo la tutela de alguien capaz de realizar magia de teletransportación con años de entrenamiento. El general mira seriamente a Crimson y le pregunta si es un desertor del culto del sol. El monarca con la voz temblorosa dice que no es así, que desearía ser alguien así de asombroso. El general cree que realmente es un integrante del culto, ya que estos se desempeñan en perseguir a los desertores. Tendría sentido que ellos hayan tenido que huir del país. La sonrisa del monarca es descomunal. Gracias a esa magnífica suposición del general, creó el mejor escenario para la personalidad que creó en el nombre de Chris Waze. El culto del sol es mayormente conocido, ya que tienen la única facción humana de luchar contra las líneas de sangre. Su tecnología se basa meramente en magia. El mejor escenario es que esta gente deje a Crimson y al prota a colaborar con sus planes, pero al final de todo es la princesa quien decide. Estarlea sin muchas vueltas le hace saber a Crimson que por un segundo casi la conmueve. Le dice que ha estado entrelazando meticulosamente verdades con mentiras en su historia. La princesa le aclara que seguramente él pensó que la razón por la que las mentiras no funcionan con ella es debido al hecho de que sus ojos pueden recibir el aura de los seres. Suponiendo que solo por eso se dejaría llevar, le permitiría hacer un veredicto sobre si están siendo sinceros o no. Pero para sorpresa del monarca, Starlea puede ver si la persona miente o no por el color de su aura. Los que son honestos emiten un color azul, los que mienten emiten un color rojo. Dicho esto, el color que emite Crimson es azul intenso. Isaac pregunta si todo el tiempo dijo la verdad. La princesa le aclara que el azul del monarca huele realmente mal, dato que sorprende mucho. Crimson recalca que es muy posible que haya algunas incongruencias en su historia. Pero dijo la verdad al decir que es un mago que acaba de escapar de la capital. La princesa acerca un arma a la cara del monarca y le ordena que la tome. Ya que le ha interesado mucho y siempre ofrece sus artesanías a aquellos en los que se interesa. Crimson le pregunta por qué. Starlea le responde que simplemente porque es muy bueno mintiendo. Cuando el monarca toca el arma, la princesa la mira fijamente y retrocede su artesanía. Le explica que usa sus armas como una extensión de ella misma. Y con estas puede amplificar sus habilidades permitiendo percibir cosas más allá. Resumidamente, puede sentir la verdadera naturaleza de las cosas. Y comienza a explicar cómo son sus súbditos gracias a su habilidad con las armas. Esta cuenta que la naturaleza no puede mentir. Y la naturaleza de Crimson le muestra una impura oscuridad y un gran cúmulo de muerte. Y dicho estas palabras, les ordena a todas sus unidades que preparen sus armas. Todos tienen como objetivo a Crimson. Starlea le pregunta cuántas personas ha asesinado. Si diez mil, cien mil. También le preguntó si está detrás de la explosión. El monarca trata de defenderse diciendo que no es como esos dragones. Que es un malentendido. Starlea le ordena que guarde silencio. El punto no es si es un dragón o no. Eso da igual ya que es un ser mucho más repugnante que cualquiera de los dragones de alto rango. Mientras la princesa le grita que acepte su destino y Crimson grita desesperado pidiendo misericordia. El arma con el que el monarca sería asesinado es detenida por nuestro prota que llegó al rescate de Crimson. Con una mirada muy seria, Ragna dice que nadie tiene permitido cazarlo excepto él. Isaac muy sorprendido se pregunta cómo habrá llegado el prota. Ya que solo hay un camino infestado de soldados armados con las mejores armas de todo el reino. Al voltear hacia la princesa, vemos que fue tanto el impacto de la llegada de Ragna que dejó de cabeza a Starlea. Sus súbditos tratan de levantarla ya que no puede, quedó desarmada, sin sus extensiones como extremidades. La princesa al detallar al prota se espanta. Se pregunta por qué hay pies y manos creciendo en una espada XD. Los soldados tratan de atacar al prota, pero este solo con una mano los pone de cabeza. Starlea dice que su aura de humano y el aura plateada se han fusionado completamente. Es la verdadera cúspide de todas las armas. En eso vemos un recuerdo de Starlea, donde está prisionera por el asesinato del general corrupto. En eso llega una señora a informarle que debido a ese incidente su compromiso fue anulado. El fin de la señora es que le enseñe modales con el objetivo de conseguir un esposo algún día. Esta muy rebelde le dice que si realmente quiere que se case, le presente un hombre del cual se puede enamorar. Volvemos al presente. Starlea está encantada y muy sonrojada con el prota. ¿Cómo culparla? Es todo un papucho, su cara parece tallada por los mismos ángeles. La princesa piensa que Ragna es un hombre súper cool. Todos los presentes están sorprendidos por la actitud de Starlea. Isaac culpa a los chicos, está seguro de que su señora está bajo un hechizo. El prota le pregunta al monarca si tiene algo que ver, pero hasta este mismo está más sorprendido de la situación. El prota aclara que no tiene intenciones de pelear, pero solo tiene como petición que dejen en paz a Crimson. Si hacen eso, él seguirá sus órdenes. La situación se calmó un poco. Llevaron a los chicos a unas celdas mientras discuten sobre su destino. Ya a solas, Ragna le dice al monarca que necesita hablar con él. Seguido de eso, el prota está de rodillas en el piso y Crimson tiene un pie sobre su cabeza. Ragna quiere saber por qué no se quedaron para terminar lo que se inició, ya que su misión era cazar a Artemisia. Y como se le presentó la oportunidad, sabe bien que ella causará muertes innecesarias. El monarca le recuerda que él perdió y gracias a su decisión impulsiva tuvieron que escapar. Parece que por la batalla Slime murió, pero queda una diminuta pieza de él. Con el cabello de Crimson será suficiente para traerlo de vuelta y así fue. Slime le reclama al prota por todo lo que pasó y pregunta dónde están y por qué son prisioneros. Crimson le explica que están en una base comandada por una malcriada sin brazos. Por otro lado, hay muchos ciudadanos que quieren ver a la princesa plateada debido al ataque en la capital. Ahora vemos a dos pequeñas que le preguntan muy sorprendidas a Isaac si es cierto que la princesa se enamoró a primera vista del prisionero. Estas pequeñas son gemelas y una se llama Azela y la otra Glea. Ahí ven ustedes cómo las diferencian. De fondo llegan unos chicos que no creen lo que escucharon. Por otro lado, la princesa no para de pensar en el prota y se la vive suspirando. En eso llega Nazareth que cachetea a Starlia. Le reclama que se haya enamorado del prota. Esta no cree que lo esté realmente, que es solo un capricho. Sigue golpeando a la princesa para que lo admita. Le aclara que no dejará de golpearla hasta que lo acepte. Starlia en el piso cree que el prota es genial. Cree que su cara está tallada con ángulos perfectos. Le da una sensación agradable y una armonía superior. No puede evitar pensar en lo sexy suave que es la curva en su centro, refiriéndose a su espada. Está muy avergonzada por admitir la atracción que siente hacia los atributos del prota. En el descuido de Nazareth, Starlia le devuelve un golpe. Al levantarse, le recuerda a la princesa que no importa que tan fuertes sean como militares. Sin ella, no son más que un poderoso buque, sino un capitán para guiarlos. Así que a ella no le importa que, si se enamora, mientras entienda y cumpla con sus responsabilidades. Para todos, en ese lugar, Starlia representa la esperanza por la que luchan. La princesa se llena de orgullo y dice que esa persona no puede ser otra que ella. Los exploradores volvieron y comenzarán una reunión. Pero conoceremos a los jefes espadachines Christopher Orgland y Sheen Cutlass. Antes ya mencionadas, Hacela y Glea, líder del club de fans de la princesa plateada La Maga Mallorca Avot. El jefe mago Fu, el primer haciendo jefe espadachín Garm Urban. El ya mencionado anteriormente Isaac Stank, como comandante del ejército de Lys. Ya todos reunidos, la princesa le pide el informe a Christopher. Según el reporte, justo como ya se dijo, toda esa situación con los dragones ha sido bastante extraña. Ya es de día y ellos no se han movido. No se siente una iniciativa y menos asesina, pero tampoco creen que estén a la espera de órdenes. Hacela y Glea mencionan que sienten como si les faltara un núcleo. Starlia le pregunta a Mallorca cuánto le tomaría preparar un círculo mágico. Esta responde que dos días aproximadamente. El plan de la princesa es traer con ellos un aproximado de 1500 ciudadanos como mínimo para escapar del país. Les da unas palabras de aliento a sus seguidores que vivirán un día más. Le mostrarán que no se quedarán sin hacer nada como ellos quisieran. Sus ciudadanos sobrevivirán y sus subordinados volverán a ver el sol una vez más. De fondo se escuchan unos aplausos. Es Crimson con nuestro prota. El monarca, con una gran sonrisa, no espera menos de la distinguida princesa plateada. Aún para un discurso de cómo huir, logró llenarlo de carisma. Shin a la defensiva se acerca desafiando al prota y pregunta quiénes son. Isaac, al verlos, les ordena a los chicos que se detengan, ya que se supone estaban en una celda. Starlia de nuevo se avergüenza y se sonroja muchísimo al ver al prota. Ninguno de los presentes puede creer la reacción de su superior. Christopher le reclama a Ragna. Quiere saber qué le hizo a su líder. Crimson, sin rodeos, les dice que quiere ayudarlos con su plan de escape. Su objetivo en común es escapar del país. El monarca explica que logró entender su plan básico, que usarán sangre de dragón como fuente de energía mágica para transportar a toda la gente a otro país. Y desafiante pregunta si tiene razón. El prota está sorprendido porque hay muchos individuos fuertes en un solo lugar, hasta mucho más fuertes que Leónica. Crimson aclara que si los dejan cooperar con ellos, está dispuesto a ofrecerles el poder definitivo. Capaz de acabar con esos dragones de clase alta sin siquiera dudar, refiriéndose a Ragna. Dice que los dragones a los que se enfrentarán son dos de clase superior, y antes de ser transformados en bestias, ellos eran maestros de la guerra. Una vez más dice que sin su ayuda no podrán sobrevivir. Les pide que se olviden de su orgullo, ya que si no lo hacen, solo les espera la muerte. Por otro lado, Starlia en vez de escuchar las palabras de Crimson, está faviando al saber el nombre del prota. Isaac se sorprende por su propuesta mientras que el resto de personas comienzan a discutir y preguntar qué le hicieron a la princesa. Cuando de pronto se escucha un fuerte estruendo, Nazaret golpeó de nuevo a la princesa. Esta rápidamente entra en razón y pregunta si esa supuesta cooperación es la forma en la que planea usarlos como carnada para los dragones. Crimson se justifica explicando que no hay ningún truco detrás de eso. Solamente quieren cooperar. Además que no hace falta que mienta, ya que sin la ayuda de ellos, igualmente terminarán siendo comida para los dragones. La princesa exige que guarde silencio mientras menciona que sus palabras están tan corrompidas que incluso se comparan con el más cruel de los oficiales. Esta misma le pregunta cómo conoce sus planes y de dónde obtuvo esa información. El monarca de forma sarcástica le ordena que se calle. La princesa le exige que solo responda sus preguntas, a lo que Crimson aclara que fue fácil darse cuenta de sus planes solo con ver cómo están las cosas en la base, asegurando que está mejor informado que ella en el ámbito de la magia y debido a eso le será de utilidad. La princesa enojada le reclama que no abra la boca más de lo necesario y menciona que es imposible que cooperen con ellos debido a que en lugar de ayudar solo quieren usar a las personas como herramientas y matarlos. En ese momento, Shin le dice a la princesa que ella no es así, sacando su espada y pidiéndole que solamente le dé su veredicto como siempre, preguntando si acabarán con ellos o no. Ragna voltea a verla y dice que esperen ya que matarlos es su trabajo. Esta muy sonrojada dice que no cooperarán con ellos y que les demostrarán que pueden enfrentar al enemigo con su propio poder y les pide que vuelvan a la prisión, ya que si vuelve a verle las caras, los matará. Crimson seriamente la fe y menciona a Ortozora, el dragón de la locura. Comienza a explicar que ese es el sexto rango en el linaje de los alados y que su tarea principalmente es la de administrar y liderar tropas. La magia que utiliza es la creación de sustancias tan poderosas capaces de matar en cuestión de segundos. Sin embargo, estas pierden su efecto bajo la luz del sol y puedes defenderte con un aura plateada. Este dragón modificando su sangre puede elaborar una gran variedad de sustancias y propagarlas en forma de una niebla muy densa. Lo más problemático de este resulta cuando decide usar esas sustancias en sus propias tropas, hipnotizándolos y mejorándolos significativamente su habilidad en el combate, lo cual le permite controlar por completo a todo su ejército y ya sabemos lo terrible que puede ser eso. Todos en la sala quedan muy sorprendidos ya que nunca habían obtenido una información tan detallada sobre los dragones de clase alta. Crimson menciona que puede decirles cualquier información sobre los dragones, desde sus hábitos en batalla hasta cómo duermen, e incluso puede darle información que ni siquiera los dragones mismos saben de ellos. Pero el cómo usen esa información dependerá de la princesa. La antes mencionada, un tanto furiosa, asume que está intentando provocarla y le pregunta si tiene pruebas de que su información sea verídica. Crimson responde si acaso no le parecen obvias, si fuese mentiras, podría verlas. La princesa exclama que la presencia de él es tan inmunda que no puede asegurar la veracidad de sus palabras. Crimson ya un poco cansado le pregunta si no la va a escuchar sin importar lo que diga. La princesa admite que no, bajo ninguna circunstancia lo escuchará. Entonces Crimson procede a tomar a Ragna y cambiar de posición con él. Inmediatamente la princesa se sonroja y mientras se tapa el rostro grita el nombre de Ian. Todos en la sala quedan en silencio y se pregunta quién es Ian. Las gemelas susurran, lo galán que es el prota, ya que éste solo habla y la princesa suspira y se sonroja. Ragna le pregunta a Crimson qué planea y éste le explica que es el único que puede hacerla entrar en razón. Nuestro prota piensa que eso no es cierto y que no hay forma de que pueda convencerla. Crimson lo motiva diciéndole que esa mujer tiene unos gustos únicos y que incluso diciendo algo como caca puede anotar puntos con ella. Además, que Ragna había decidido que lucharía allí. Ahora vemos de lo que hablaron el monarca y nuestro prota mientras se subieron en la celda. Le da a elegir entre volver a la capital sin él y seguir con su estúpido plan de matar a Artemisia o pelear junto a él al lado de esa gente para huir del país. El prota decidió seguir a Crimson como si tuviera muchas opciones. Ahora volvemos a la reunión. Ragna se acerca a Starlia. Está tapándose los ojos y muy sonrojada le dice al prota que no va a cooperar con ellos, ya que valora mucho la vida de su gente y de los civiles más que la de ellos. Le pregunta a Ragna si cree que va a escucharlo solo porque tiene un hermosísimo rostro. Ragna le da la razón a la princesa al decirle que está de acuerdo con ella. Crimson es una persona detestable que molesta a la gente por diversión. Honestamente no logra diferenciarlo entre la caca. Y se pregunta todo el tiempo por qué existe una persona como esa en el mundo. Cada vez que lo ve siente unas enormes ganas de matarlo ahí mismo. De fondo Christopher al escuchar al prota duda si son camaradas por cómo se expresa de su compañero. Pero Ragna termina su frase diciendo que si hay una sola cosa en la que creer sobre Crimson es sobre su deseo insaciable para matar a dragones. Y esa es la razón por la que está con él. Porque agrupándose con él pueden destruirlos. El prota le hace saber a la princesa que está a su disposición. Ya que nadie en el mundo es mejor que él para matar a dragones. Bien humilde nuestro Ragna. Dicho esto dice que pueden usarlo como deseen. Él se encargará de demostrarle lo que vale. La princesa pone una cara bastante graciosa la verdad. Parece que está enojada, pero al mismo tiempo parece que quiere ir al baño. Esto le hace dudar al prota si usó las palabras correctas. Todos en la sala no saben qué significa esa expresión. Estarle a por dentro dice que se acepta, pero no puede contenerse de un acercamiento tan apasionado por parte del hombre que se enamoró a primera vista. No tiene ni idea de cómo acercarse a Ragna, ya que lo considera como su primer amor, pero definitivamente no les mostrará su lado patético a sus subordinados. Toma un respiro y les responde a los chicos. Acepta la propuesta. Sin embargo, no quiere que la malentiendan. Solo está tomando prestado temporalmente al prota por el bien del plan. Tranquila, Star. Todos te creemos. También aclara que no hay forma de que haya tomado la decisión porque se haya sentido como vida con Ragna. Crimson no puede parar de reír. La princesa le pregunta qué es tan gracioso. Claramente nadie cree lo que dijo Starlia sobre qué es por el bien del plan, pero se lo dejan pasar. Sus subordinados no pueden creer que realmente vayan a pelear hombro a hombro con los prisioneros. El monarca le dice a la princesa que fue una maravillosa decisión, definitivamente vencerán a los malvados dragones, pero por ahora le pide que revisen los planes basándose en la información que tiene. La princesa a la defensiva le recuerda que es un ser malvado y que ellos son los que crearán la estrategia. El monarca le dice que está bien, lo tomará con calma, pero con un tono desafiante le pide que se asegure de pensar en algo que no tenga fallas. La princesa le dice que hace unas horas los dragones de clase alta están a cargo del ejército de Liz y le preguntan a Crimson si sabe algo. El monarca como si nada le informa que ellos estuvieron en combate contra el rey alado en la capital. Todos los presentes voltean sorprendidos. Ahora vemos la ciudad hecha un desastre. Alguien pregunta si los dejaron escapar, refiriéndose a nuestro prota y Crimson. Dicen que al final ellos hicieron lo que quisieron, luego volaron la capital junto a su rey. El que está preguntando sobre lo que pasó es uno de los dragones que se mencionaron anteriormente de clase alta. Borges está muy golpeado frente a uno de ellos, dice que no tiene excusas por lo que le pasó a su rey. Le preguntan cómo se encuentra Artemisia y Borges dice que está... Ahora pasamos a otra escena donde vemos a la ya mencionada. Esta se encuentra hablando con una figura pequeña luminosa, pero que es una niña. Se acerca a ella y le pide que la perdone. Esta figura le aclara que, aunque le haya otorgado su sangre y su nombre, sufrió una vergonzosa derrota. Artemisia nerviosa le pide que no se preocupe. No será un obstáculo para el plan, ya que es el mundo que ella desea definitivamente. Pero no antes de poder terminar su frase, recibe un golpe. La figura ahora está abrazándola y al alzar su rostro le sale sangre por todos lados. Se refiere a Artemisia como su hermana y le pregunta por qué no la salvó. Pero resulta ser un sueño, o mejor dicho, una pesadilla. Artemisia estaba descansando luego de la batalla. A su lado hay un jarrón, tira y ordena que se congele el mundo. Pero el jarrón cae de igual manera. Luego de eso comienza a llorar y a preguntarse por qué. En la ventana de su cuarto está Walte Camuy. Descubrió que Artemisia ya no puede parar el tiempo. Le recuerda lo que le dijo anteriormente, que ella es frágil. Mientras dice eso, tiene una cabeza en su mano. Es de ni más ni menos que de Michael. Artemisia le pregunta a Walte qué hace ahí, ya que le ordenó a Nephilim que no pasara a nadie. Este le dice que debería de castigarlo. Artemisia lo corre de la habitación. No está de humor para hablar con él. Walte ignora lo que dice y se acuesta en su cama. Y le da la cabeza de Michael, como recuerdo. Su señora le pregunta quién es esa persona. Walte le pregunta si olvidó la razón por la que le devolvió su corazón. Esta no puede creer que esa persona sea quien haya acabado con su súbdito Dizas. Walte juega con la cabeza de Michael y dice que es un cazador de dragones y que tenía ocho camaradas. Pero ya todos están muertos, en forma de burla. Pero Walte sospecha que ellos hayan derrotado al rarito del viento, ya que son muy inferiores. Pero acepta que, a pesar de ser un débil, ese hombre fue un verdadero cazador de dragones, hecho y derecho. Nota que Artemisia no quiere saber cómo mató a Michael y lo devora con unas serpientes que salen de su mano. Walte saca una espada y se la muestra a su señor. Le informa que esos cazadores inferiores la tenían en sus manos. Artemisia al ver la espada tiembla y suda de miedo, ya que recordó la batalla con nuestro prota. Walte cree que es una espada muy extraña. Su artesanía parece muy tosca para ser una típica. Además de la ridícula cantidad de aura plateada y poder de congelación que tiene. Incluso para él, un dragón superior se lo toma con cuidado, ya que su mano se entumecería. Se la acerca a Artemisia para que entienda a lo que se refiere. Pero ésta le pide que le aleje esa cosa y le suplica que se detenga mientras esconde entre sus sábanas. Pero éste sigue jugando con la espada. Artemisia se molesta. Toma la espada y mientras le repite que se detenga, lo ataca con ésta. Walte riendo le dice que es increíble. Incluso con su patética fuerza consiguió rasgar un poco su piel con un solo movimiento. Luego nota que agarró la espada y asustada la suelta. Walte le dirá la razón por la que no puede manipular el tiempo. Es porque le falta espíritu. En cambio, Artemisia en su mente dice que es porque Dios está decepcionado por lo inútil que es. Walte le dice que la magia es un arte que puede alterar el mundo con el uso de maná. Y hay tres cosas importantes al respecto. El maná que se usa para activar la alteración, hechizos o fórmulas que dan orientación a ese resultado. Y después de esa alteración, el componente final requerido para controlar. Esa salida se llama convicción. Artemisia le pregunta si realmente su problema será el espíritu. Walte le dice que es importante tener preparación y puede que ella no lo haya notado de inmediato ya que es mala peleando. Pero aquellos que lo han dado todo, incluso aún así sean débiles, pueden vencer cualquier fuerza superior dado que tienen la guardia baja. Le pregunta a su señor si cada vez que intenta usar la magia, el rostro de su enemigo llega a su mente. Artemisia no puede negarlo y explica que ese enemigo pudo moverse a pesar de que ella paró el tiempo. Su poder no le impidió que la atacaran. Walte tampoco tiene muy claro por qué no pudo detenerlo. Pero dejando eso de lado, le repite que la razón por la que no puede parar el tiempo es porque perdió su espíritu. Le dice que es el rey alado, pero no es más que un vaso roto con sus piezas dispersas. Está atrapada en la incredulidad. La señala y le da un apodo. Señorita Traumisia. Artemisia cae de rodillas a la cama y llorando, invadida de desesperación, se pregunta qué debería hacer para usar su magia de control temporal de nuevo. Walte la mil y le dice que realmente es fácil, solo tiene que olvidar ese miedo. Por ejemplo, esa espada. Al principio podía verla, pero de repente la tomó y la usó para herirlo. Pero tuvo la fuerza que alimentó con su ira y pudo ser más fuerte que ese miedo. Traumisia le pide que no lo haga sonar tan sencillo, ya que si fuera tan fácil no estaría pasando por eso. Walte le suplica que le ordene de deshacerse de la causa de su miedo, pero su señor no tiene la fuerza. Aún así, le dice que no lo hará, ya que la mayor prioridad en ese momento es la destrucción de ese país. Al final, la única razón por la que perdió su poder fue debido a su error personal. No lo usará a él. Ella debe de asumir la responsabilidad. Primero lo primero, destruir ese país y remodelar el mundo según la voluntad de Dios. Ese es su único objetivo como rey alado. Walte no está feliz con lo que acaba de decir Artemisia. Cree que solo son palabras vacías. Le pide que le diga lo que realmente piensa. Con una mirada desafiante le dice que es muy obvio. Ella solo quiere venganza. Artemisia se enfurece. Se pone de pie y le grita si cree que es una tonta que le da prioridad a sus deseos personales sobre las órdenes de Dios. Walte le recuerda que siempre ha sido una chica buena y muy leal a su Dios, pero en realidad a él no le interesa ese lado bueno. Mientras le dice eso, se sube encima de ella. Se acerca y le dice que seguramente será el primero que le hable sobre sus sentimientos. Artemisia está muy sonrojada por la situación. Walte la mira fijamente mientras dice que ni en un millón de años perdonará a esas escorias que intentaron matar a su chica mientras él estaba afuera. Artemisia se levanta y le da una patada con tanta fuerza que lo sacó de la cama. Muy molesta le pregunta quién es su chica. Agarra la espada y sigue atacando a Walte. Con mucha ira le grita que siempre está jugando y burlándose de ella. Pero si no tiene intenciones de escucharla, entonces puede ir y pelear tanto como él quiera. Walte le dice que él solo quiere pelear bajo sus órdenes. Que no tiene la intención de seguirla ciegamente solo por ser su magnífico señor, ya que no es una santa. Para él no es más que una chica con muchos tornillos sueltos. Pero seguirá a esa chica por su propia voluntad. Y dice que no le importa ni en lo más mínimo Dios y la lealtad de la línea de sangre. Él solo quiere que ella sea libre, que sea ella misma frente a él. Que sea libre de quejarse, que pueda enojarse, llorar, gritar, ser egoísta como la pequeña que es. Walte le asegura que se quedará a su lado, que aceptará todo lo que ella quiera. Solo quiere escuchar ese lado que ella esconde de los demás. Así que una vez más, le pregunta qué es lo que quiere. Artemisia no para de llorar. En su mente se repite una y otra vez. Tráeme sus cabezas. Todo es tu culpa. Ojalá desaparecer. Artemisia llorando grita que es injusto que solo ellos asuman las consecuencias mientras aquellos siguen con vida. Así que le ordena a Walte que por favor los mate por ella. Que les demuestre todo su terrible poder. Quiere sus cabezas arrancadas de sus cuerpos. Walte toma la espada que le arrebató a Michael y la destruye con su poder del rayo. Mientras le dice que se lo deje a él. Ya que se asegurará de cumplir todos y cada uno de sus deseos. Luego de eso salen de la habitación como si nada. Nephilim estaba fuera y estaba confundido de que Walte esté con su señor. Ahora vemos las últimas palabras que dijo Michael antes de que Walte lo decapitara. Sonriendo le hace saber que será casado. Este no puede esperar por una legendaria pelea a muerte contra el famoso Shinigami al que se refería Michael. Pasamos a otra escena donde vemos a los dos dragones Hortozora y Taratektora. Dicen que la llama de odio que estuvo quemando su interior se ha extinguido. Aún mantienen los recuerdos de cuando eran humanos. Sin embargo no pueden recordar las emociones que se supone vienen con ellos. Lo único que queda es el profundo amor y adoración hacia su rey dragón. Quien los ha despojado de un aspecto tan vital como su existencia. Hortozora dice que solo hay una cosa que no ha cambiado y es que son guerreros. Solo hay una cosa que se mantiene constante a través del tiempo sin importar si eres humano o un dragón. Y eso es su forma de vida. Este dice que nunca más soportará la humillación de perder a su amo. Incluso si su amo actual es el rey alado que le quitó a su anterior amo cuando él era un humano. Los dragones en reunido tienen dos cosas que hacer. Destruir ese país y matar al Shinigami de dragones. Junto a sus compañeros que atacaron a Artemisia. Wolte de fondo dice que no hace falta que se preocupen por el Shinigami y sus compañeros ya que todos ellos son sus presas. Un guardián de Artemisia le recuerda que ella perdió su habilidad de controlar el tiempo. Si la vuelven a matar ese será su fin. Pero Wolte le dice que en primer lugar fue el rey quien le ordenó traer las cabezas de sus enemigos. Ninguno de los presentes cree las palabras de Wolte y le preguntan a su rey. Artemisia sudando de los nervios da la espalda. Mientras discuten, Nephilim dice que los enemigos irán tras ellos y no van a buscarlos antes de que eso pase. Y está muy seguro de eso, por lo que le transmitió el prota mientras peleaba. Pero él no dejará que le pongan un dedo encima a su rey. La protegerá con todo su ser. Pero el guardián del rey le dice que es una buena expresión, pero espera que sea de verdad y no solo sea para presumir. Luego señala a Wolte y le dice que debería de aprender. Pero este le dice cállate travesti. Y el guardián le dice, ¿qué dijiste, punk? Algo me dice que estos no se llevan bien. El guardián del rey dice que ya no pueden matar humanos mientras son considerados como ellos. Al principio su plan era traer a la capital tantos humanos como fuera posible para darles una muerte pacífica en Dolora usando la barrera de Nephilim. Pero debido a la situación actual eso no es posible. Artemisia ya no teme en decir lo que piensa y sin dudar dice que ya no le importan sus métodos. Solo le importa que acaben con ellos y no dejen a ninguno. Su guardián sonriendo dice que eso será mucho más fácil. Solo necesitan ordenar a sus bestias que lo hagan y ya está. Usarán a 40.000 dragones de clase baja y media que han reunido para que devoren a todos los humanos desde adentro y fuera del país. Y por supuesto, todo esto será bajo vigilancia. Así que le ordenan a Vorghius que tome el control. Este con otro cuerpo para infiltrarse acepta su orden. Wolte de fondo dice que existe la posibilidad de que el shirigami esté con las tropas plateadas. El guardián le dice que si ese es el caso, entonces lo llamará. Ortozora les ordena que no mueran y además de eso que cumplan su papel en la misión. Artemisia sabe que si Vorghius va, será lo último que hará. No quiere que él desperdice su vida así. Bueno, lo que queda. Wolte cree que es mejor que Vorghius haga lo que quiera, ya que es un viejo. Es mejor eso en lugar de esperar su muerte por la edad. Vorghius cuenta que el rey alado de la anterior generación se volvió loco y los llevó a la caída de la línea de sangre. Pero desde ese entonces, es él quien sigue vivo. Ha estado viviendo por un largo tiempo llevando su único deseo, el cual es la resurrección de la línea de sangre. Y ese deseo ha sido concedido por nadie más que su señor, Artemisia. Esta con lágrimas dice que ya lo entiende. Él simplemente ya no estará más con ellos. El reino de Liz aún es un desastre. Muchas personas están en la calle. De pronto, se escucha un fuerte estruendo. Son las puertas del Palacio Real abriéndose. De este salen muchos dragones. Las personas corren por sus vidas. Todo es caos. Por otro lado, hay una fila de soldados. Los civiles se alegran ya que los van a ayudar, pero la esperanza se convierte en más desesperación. Cuando estos soldados comienzan a disparar a los ciudadanos para evitar que escapen. Estos están siendo manipulados por el dragón orto que usa sustancias. Por todos lados hay muerte, caos y destrucción. Los civiles tratan de escapar, pero las puertas han sido cerradas evitando el paso. Del 8 al 9 de marzo se llevó a cabo la ejecución de los ciudadanos de la capital. Innumerables grupos de dragones salieron del Palacio Real junto al ejército de Liz, quienes se volvieron locos por la magia de Hortozora. Masacraron a 2.400.000 personas. Los ríos de ese reino se tiñeron de rojo. Y en el centro de todo el caos es donde el cuerpo del dragón del mar de árboles, mejor conocido como Vorghius, comenzó a transformarse. Y así, el 10 de marzo, comenzó la batalla entre las 10.000 bestias lideradas por el dragón de la locura Hortozora y el dragón explosivo Taratectora contra las tropas plateadas. Y oh inicio. El prota al enterarse de la masacre no puede contener su ira. Todos en la base militar no saben qué hacer. Mientras tanto, el prota llena de su aura plateada las armas creadas por la princesa. Todos los presentes quedan sin palabras, ya que una simple espada con el aura del prota pudo cortar como mantequilla el arma principal de Starlia. Hasta comienzan a dudar de si las artesanías serán de buena calidad. La princesa se ofende por este comentario, pero esta acepta que el aura plateada del prota es bastante buena, y quedan de acuerdo que se impregnarán en todas las armas. Isaac y Nazareth notan que Starlia ya puede hablar directamente con Ragna. De pronto la princesa decide que sus soldados se enfrenten al prota para probar qué tan fuerte es, como dijo anteriormente. Y así, uno por uno se enfrenta a Ragna, pero este solo los desarma. Mientras se las arrebata, les deja un poco de su aura en ellas. Jack e Crimson le ordenó que lo hiciera, pero el prota no está muy seguro de que eso sea suficiente. Aunque justo ahora se encuentra en su mejor condición física, el monarca le dijo que no usaran el arte de batalla plateada esta vez. Al contrario, usarla podría ser contraproducente para ellos. Lo mejor es que se quede con la mitad y la otra mitad la use en las armas de la base militar. El prota está cansado mentalmente y pide que pase el próximo para irse a su celda. Es el turno de Shin, que llega amenazándolo, diciendo que lo dejará sin brazos antes de la pelea contra los dragones. Le asegura que le demostrará que está a otro nivel de los que se enfrentó antes, pero no pasó ni un segundo y ya Ragna lo dejó en el piso temblando. El prota lo mira a los ojos y le dice que es fuerte, casi tan fuerte como la eónica. Shin en el piso se pregunta si se estará compadeciendo de él, pero no tolera y se va corriendo mientras dice que no necesita su lástima. Christopher no puede creer lo patético que se ven los líderes espadachines luego de haberse enfrentado al prota. Shin le dice que se calle y vaya a perder para que se les una. Este les informa que ya perdió. Estos no comprenden por qué actúa como si nada. Christopher les explica que hay una gran diferencia entre una persona con una buena arma, ya siendo fuerte, y una persona que piensa que es fuerte solo por tener un arma poderosa. Admite que el prota no solo es fuerte para su poca edad, sino que también posee esa habilidad especial más fuerte que la de su líder. Christopher con una mirada desalentadora cree que las personas con mucho talento están a un nivel completamente diferente. Y no se engañará a sí mismo si dijera que no es frustrante. El otro espadachín principal menciona que Ragna no tiene talento. Al contrario, él pudo sentir que es el resultado de incontables horas de entrenamiento de alguien que nunca tuvo talento. Christopher no entiende a lo que se refiere y pregunta si Ragna es mucho más viejo de lo que aparenta. Pero el viejo espadachín no está seguro. Pero algo que no puede negar es que el prota hizo que se diera cuenta lo perezoso que se ha vuelto con la edad. Honestamente lo encuentra muy frustrante. Por otro lado, Shin se pone de pie. Christopher le pregunta a dónde va. Este le dice que si al menos no puede devolverle un solo golpe, entonces no tendrá la voluntad de estar con el prota en el mismo campo de batalla. Luego de eso, la princesa demuestra su estilo de arte de barrera, mejor conocida como la jaula. Está hecha al esparcir y rodear el área con el aura plateada de la princesa. Están muy confiados en que los dragones tendrán problemas para moverse. Mientras discuten cómo vencer a los dragones, Crimson no tuvo problemas con los soldados que la escoltaban en la celda y se liberó. Por otro lado, el prota es acosado por las pequeñas Aseya y Glea. Estas quieren saber qué piensa Ragna sobre Starlia. Este les dice que no le gusta, pero tampoco la odia ya que se acaban de conocer. Pero aún estas pequeñas quieren saber la impresión que tuvo de ella, o para ser más específicos, si le gusta o no. Ragna les hace saber que honestamente está consternado, ya que ahora mismo es más vendas que cara. Por lo cual Starlia no tiene forma de saber si es guapo o no. Ragna cree que cuando se quite las vendas, la princesa se decepcionará. Una de las gemelas le dice que es un tipo interesante. Estas aprovechan y le muestran sus armas al prota. La impresión que tuvo Ragna de las pequeñas es que son muy energéticas y que es muy seguro que tengan la misma edad de Leónica. De pronto aparece Slime, o bueno, lo que queda. Sobre la cabeza del prota, las gemelas están encantadas. Creen que es un diminuto humano. Este se presenta como una de las herramientas de su ama criminal. Slime cree que las pequeñas tienen facciones de dragones. Dice que sus dientes y sus ojos parecen a la de uno, aunque sean humanas. Comienza a burlarse de ellas por ser enanas y con caras raras. Las gemelas lo invitan a comer dulces, este dice que prefiere comer un gran dragón para poder crecer. Así, logran convencerlo y se va con las pequeñas. Por otro lado, están planeando cómo se creará el círculo mágico con sangre de dragón para usarlo como vía de escape. Con el progreso que llevan ahora, requieren el poder de casi 16 dragones de clase baja para transportar una por una a las 1.800 personas. Hecho que complica muchísimo la situación, teniendo a solo humanos como objetivo. Lo que menos tienen es tiempo. Es muy probable que los dragones lleguen a su base a más tardar mañana. Cuando se percatan, Crimson está en la mesa con ellos. Le preguntan qué hace ahí, ya que se supone estaba en una celda. El monarca no responde su pregunta, pero sí dice que lo que necesitan para poder salir de su estancamiento es conocimiento. Esa es la razón por la que está ahí. Son las 3 a.m. Y el prota está teniendo una pesadilla. Crimson le pregunta sarcásticamente si estaba teniendo un buen sueño. Pero Ragnar lo ignora y le pregunta qué hace ahí. El monarca le explica que fue a darle un poco de su conocimiento a esas personas primitivas. Ya que cuando se trata de círculos mágicos, puede hacer algo. Aprovechando que están solos, el monarca le pregunta al prota si llegase a enfrentarse con Wolte Kamui. Saldría victorioso. El prota, a regañadientes, dice que perdería. Eso alivió a Crimson, ya que si Ragnar sigue siendo testarudo, él se decepcionaría mucho. Wolte Kamui es un dragón sumamente especial, incluso entre los que son de clase alta. Ya que al igual que Ragnar, él es uno de los pocos seres que sobrepasó sus límites. No es un enemigo al que el prota deba enfrentar. Aún menos tomando en cuenta la situación actual, que está lejos de ser perfecta. Esa es la razón por la que no usarán al 100% del aura de batalla plateada. Es más que seguro que Wolte irá hacia donde se encuentra el prota, pero justo ahora no se apartará de su rey Artemisia. Porque cuando él no estaba, los chicos trataron de matarla. Isaac Stan notó que Chris Vice no está en su celda, o sea, Crimson, y corre por todos los pasillos en su búsqueda. En eso, se encuentra uno de los que estuvo en la reunión del círculo mágico junto al monarca. Este se echa encima de Isaac, y muy emocionado dice que, gracias Chris, el círculo mágico será miles de veces mejor. Vemos que nuestro prota intenta animar a Slime, que se encuentra un poco triste. Cuando entra Crimson y le pregunta por qué volvió a la celda, este explica que allí dentro se siente más calmado y qué hacía. Él responde que estaba ocupado con otras cosas y les ordena a ambos que se preparen tan pronto como sea posible e intenta retirarse. Pero es interrumpido por la princesa, la cual pregunta dónde iba. Este se recuesta en la cama diciendo que pensaba dormir un poco, ya que todo está muy aburrido. Star le comenta que los ciudadanos ya están más calmados y pregunta si él tiene algo que ver con eso. Este aclara que no es así. La princesa se gira hacia el prota, lo señala y le dice que tiene que hablar algo con él en privado ahora. Esta lo lleva hacia las antiguas vías de un tren. Muestra un set de espadas y comenta que lamentablemente no tienen tiempo para hacerle una desde cero, así que deberá conformarse con eso. Pero antes de entregársela, le dice que después que termine todo, le gustaría convertirlo en un miembro del culto del sol. Explicando que si todo el plan sale bien, se unirá al culto como un monje cazador de dragones. Haciendo que sus ciudadanos queden bajo su protección, ya que es el único país que le abrirá las puertas a su pueblo. Nuestro prota le pregunta si acaso no tiene idea de quiénes son ellos. La princesa responde que ellos le hicieron una oferta en su pasado, pero esta la rechazó ya que no podía soportarlo. Lastimosamente, ahora ya no tiene elección. Sin embargo, eso es asumiendo que todo saldrá bien, pero si llega a morir en batalla, los ciudadanos, aún así logren escapar, terminarán muriendo. Por lo que le pide al prota que se convierta en un monje cazador de dragones y lidere a sus ciudadanos. Nuestro prota le responde que de ninguna forma lo hará, ya que esa religión no es para él y comenta que no le gustan sus métodos de cazar dragones y que deberá encargarse ella misma. Esta le responde que solo se lo pide ya que ella no puede hacerlo. Ragna quiere saber por qué y esta se justifica explicando que siempre ha confiado en su intuición y esa es la razón por la que aún sigue con vida. Y desde que comenzó la batalla no ha parado de sentir que va a morir. Esta exclama que no mostrará señal de debilidad y después de todo es la comandante y necesita hacer un plan en caso de que muera. En ese momento cambia por completo de actitud apuntando a nuestro prota con las espadas mencionando lo que Ragna dijo antes, que está a su completa disposición. Entonces, aprovechando eso, le ordena que será su subordinado durante esa operación y si no obedece sus órdenes será innecesario. Nuestro prota deslumbrado la ve mientras piensa que ella es increíble. Ella en serio intenta darle un propósito a su muerte, incluso haciendo planes para después de que no esté. Esto hace que él quiera seguirla y ver qué futuro le aspira junto a ella. En eso nuestro prota sorprendido recuerda cuando Crimson le preguntó si en su futuro veía a una princesa plateada y a sus seguidores, pero es interrumpido por Starla que quiere saber su decisión. Como respuesta, nuestro prota activa su arte de batalla de aura platea, iluminando toda la habitación e imbuyendo las espadas con todo su poder y le dice a la princesa que ella misma se convierte en un monje cazador de dragones ya que él no permitirá que muera, asegurando que ninguno de esos dragones son nada en contra de sus espadas. Al ver a Starla vemos que intenta contener la emoción y rápidamente se va volando. Ya una vez lejos, ésta comienza a pensar en todo lo que sucedió y admite que eso fue muy genial, pero también se enoja de que las espadas de Ragna sean mejor que las suyas, asegurando que eso no se quedará así y no hay manera que muera estando humillado. Más tarde ya son las 5 y media pm y el sol se está poniendo. Vemos a todo el ejército y espadachines preparados. En ese momento se logra observar que a lo lejos, uno de los subordinados de Artemisia ordena acabar con todo rápidamente. En ese instante, Hortozora aparece justo encima de su base y éste se abalanza rápidamente hacia ellos. La princesa desesperada grita que todo va a ser destruido, pero Crimson menciona que ya estaban preparados para eso y se preparan para el impacto. Hortozora cae sobre la torre, pero es derribado y tirado hacia un lado. Éste menciona que fue interceptado desde dentro de la torre que chocó. La subordinada se sorprende y piensa que eso es imposible, ya que estaba en su forma de dragón. Éste menciona que la fuente de esa aura plateada tan poderosa no es de un cuerpo, sino de una espada. La subordinada dice que debe ir con cuidado y que, si el Shinigami está allí, que llame a Gamui sin importar lo molesto que sea. Éste responde que conoce bien sus capacidades y le pregunta a nuestro prota por su nombre. Ragna queda en silencio, a lo que responde que, si lo desea de esa forma, se comunicarán como quieran a través de la batalla. Pasamos a ver a Staria, la cual anuncia que los enemigos están entrando y ordena a todas las unidades que los intercepten. En eso vemos que de la jaula que colocó nuestro prota, se comienzan a escuchar voces pidiendo ayuda. Al lanzar la mirada, Isaac ve a un montón de personas atravesadas en la barrera pidiendo ayuda y protección. Todos los soldados quedan muy confundidos y comienzan a bajar sus armas, pero Isaac recuerda lo que Crimson les dijo antes y grita que son enemigos. Es entonces que estos comienzan a correr hacia los soldados y comienza el combate. Pero justo en ese momento llega Staria y, motivando a sus aliados, logra ganar esta batalla. La subordinada sorprendida piensa que no estuvo nada mal, sin embargo, aún poseen un gran ejército de humanos para seguir atacando. Staria pregunta cuál es la eficacia del círculo de absorción de maná. Le informan que pueden lograr unos 3 kilómetros, pero el rango de teletransportación es de la mitad, así que no debe salir de esa área. Esta deja a cargo a Isaac para entrar al bosque junto al resto de su equipo y atacar al enemigo. En eso, la subordinada menciona que es una decisión precipitada, pero tal y como esperaba, está deseosa de que ya llegue. En ese momento explican que en los Seijas, de los dinajes de los dragones, mientras más rápido se desarrollen y pasen su etapa de maduración, más fuertes serán. El promedio es de entre 10 a 15 años, pero a Hortozora le tomó 20 años, por lo que este no tiene ningún talento en términos de linaje. Lo único que posee es sus artes marciales, las cuales forjó cuando era un humano. Pero esto no parece ser suficiente para vencer a nuestro prota, que luego de un fuerte ataque logra quebrar un poco su armadura del brazo, haciendo que sangre solo un poco. Ragnar se desalienta al ver que aún utilizando toda su fuerza en ese ataque, solo logró algo tan mínimo, lo cual lo hace dudar mucho sobre las palabras que le dijo a Staria. Mientras tanto, Hortozora le comenta que desde el fondo de su corazón respeta las artes marciales del prota. Esto le irrita mucho a la prota, el cual dice que con su próximo ataque lo acabará. El dragón dice que lo recibirá con su arte marcial más fuerte. Por otro lado, vemos que Staria, gracias a sus poderes, despliega la unidad de artillería aérea. En esta unidad se encuentran las gemelas, las cuales comienzan a dar información muy importante sobre la cantidad y ubicación de los enemigos. La guardián de Artemisia queda sorprendido de que ambas puedan ver sin problemas en completa oscuridad, y además puedan comunicarse con tanta eficacia y precisión. La guardián sorprendido piensa que a pesar de que sean amateurs, no ha pasado ni un minuto y ya acabaron con esa ola de 300 personas y encima no hay ningún herido. Staria furiosa ordena que dirijan toda su ira hacia el enemigo. En ese momento, la guardián comenta que no tiene miedo ya que todo ese poder ya estaba dentro de sus cálculos, pero lo que sí le preocupa es la pelea de Hortozora. De pronto se escucha una gran explosión la cual arrastra a todos. El guardián preocupado intenta comunicarse con Hortozora queriendo saber si se encuentra bien. Este último asegura estar más que bien ya que logró derrotar a Ragnar. En eso vemos a nuestro prota acabado en el suelo mientras la guardián se sorprende que un humano haya logrado acorralarlo de esa forma para que tenga que recurrir al terremoto rugiente y le pregunta al dragón si puede seguir luchando. Este confirma que sí puede seguir luchando, sin embargo no podrá usar magia durante un tiempo. La guardián pregunta si el prota no liberó su aura plateada desde su cuerpo. Hortozora menciona que no y asegura que de haber tenido un as bajo la manga como ese, de seguro la hubiera usado, lo cual significa que él no es el Shinigami que intentó matar a Artemisia. Aún así, ésta menciona que no baje la guardia y se asegura de darle el golpe de gracia para que no pueda levantarse. Este sigue sus órdenes y apunta a nuestro prota con un cañón y justo antes de darle el último golpe, aquí es donde el guión ayuda al prota que saca fuerzas con el opening de fondo. Ragnar rápidamente se levanta y toma un arma cortándole un brazo. El dragón no entiende cómo puede seguir vivo. Nuestro prota explica que su cuerpo está fusionado con una espada y puede, en cualquier momento, alternar su composición entre la espada y él, haciendo que éste se vuelva increíblemente sólido, pero perdiendo movilidad. De esta forma puede soportar ataques que ningún otro humano podría. Nuestro prota ansioso le dice que continúen con la batalla, pero Hortozora dice que su encuentro ya ha terminado. Este último invoca dragones, los cuales Ragnar acaba rápidamente y le pregunta si acaso cree que con unos dragones de clase baja podrá ganarle. En ese instante nuestro prota es golpeado cayendo al suelo y siendo rodeado por muchas bestias. Desde lejos, Hortozora lo ve y piensa que él ya no será una amenaza, debido a que la gran velocidad que poseía en un comienzo se ha disminuido drásticamente desde que fue atacado por el terremoto rugiente. Tarde o temprano terminará cayendo. Ragnar rápidamente acaba con los dragones y le pide que espere. Aún no han acabado con su combate. Hortozora dándole la espalda dice que fue suficiente. Nuestro prota es más fuerte que él, explicando que si tan solo su espada hubiera resistido el poder de su técnica, él hubiese salido victorioso de esa batalla. Luego de esa explicación, se despide de nuestro prota y obedeciendo nuevas órdenes de la guardián. Ragnar muy furioso grita que no permitirá que se vaya, pero cae al suelo, siendo rodeado por muchos dragones nuevamente. En ese momento cae Shin, salvando a nuestro prota y preguntándole qué diablos hace muriéndose en ese lugar. En ese momento el viejo le dice a Shin que lo suelte y se concentre, ya que están en territorio enemigo. Nuestro prota pregunta qué hacen allí y si se supone que deben de estar protegiendo la base. Shin responde que la abandonaron y mientras nuestro Ragnar y Shin discuten, los dragones los atacan con grandes olas de fuego. Por fortuna, los sacaban rápidamente y el viejo explica que no abandonaron la base. Decidieron sellar tres de las cuatro entradas y la única línea de ataque está siendo custodiada por Isaac. Además, que Star le está guiando a 200 miembros para atacar al enemigo. La princesa les avisó que nuestro prota estaba en problemas y envió a Shin y al viejo a ayudarlo. Ragnar furioso les grita a ambos que se vayan. No necesita su ayuda y él puede encargarse de todo por sí mismo. Obviamente, Shin no se lo toma nada bien y le pide que reaccione. Es básicamente un cadáver. Este responde que no morirá por eso. Solo deben dejárselo todo. Pero en ese momento, cae al suelo y antes que los dragones lo atrapen, Shin vuelve a salvarlo. Comienzan a gritarse y entre tanta discusión, ambos retroceden alistando sus armas. Shin menciona que ya perdió 69 veces contra él en los últimos dos días y deben hacerlo. Su batalla número 70. Nuestro prota no entiende de qué está hablando y dice que no es momento para eso. Tras esto, Shin está recordando lo que su maestro, jefe de los espadachines, dijo antes de irse y era que si quieres ser más fuerte, debes de sobrevivir. En medio del combate, nuestro prota le pregunta si el viejo espadachín sobrevivió y si logró defender algo. Shin dice que no lo sabe y es imposible saberlo ahora. Momentos después, vemos que este tiene su espada en el cuello de Ragnar. Finalmente, luego de 70 batallas, Shin logra conseguir una victoria frente a nuestro prota. Desde último se cuestiona qué hizo mal, pero es interrumpido por Shin, que le recuerda que están en un campo de batalla y los dragones fueron hasta ya solo a matarlos. Y no importa qué tan fuerte él sea, no debe actuar como el protagonista que siempre aparece al final. Claro, Shin, ahora dilo, señora. Una vez terminado eso, le agradecen al viejo por esperar y al parecer este se ha estado divirtiendo, ya que acabó con un montón de dragones solo. Nuestro prota se sorprende por eso y el viejo dice que ahora que está en el campo de batalla, va a apoyarlo. Esos viejos huesos aún pueden luchar. En ese momento, para completar, Slime abandona a nuestro prota y se va con Shin. El viejo le pregunta si puede acompañarlo. Este acepta y dice que harán que ese dragón de quinto rango sienta algo de dolor. En ese momento cambiamos de escena y vemos que la maga, Majorka, comienza a gritar que la magia ya está fluyendo y gracias a que alinearon los círculos mágicos de forma vertical, su rendimiento ha mejorado mucho. Volvemos a la princesa, la cual decide utilizar su estilo de arte de barrera en el bosque, ya que si Ortozora planea ir hacia allá, podrá obtener ventaja. Entonces ella lo convertirá en su campamento. A pesar de ganarles tanto el combate en tierra como el aéreo, el enemigo sigue teniendo un as bajo la manga. La magia de absorción de mana, que consiste en absorber el poder mágico de los cadáveres. Starlia comenta que tienen una ventaja y es que aún así no ganen la batalla, pueden escapar. Solo necesitan obtener el poder mágico suficiente para poder teletransportarse. Sin embargo, la guardián menciona que finalmente descubrió el plan de ellos y está ansioso por ver qué sigue. Al parecer todo va por buen camino. Ha habido muy pocas bajas y no han recibido mucho daño. Sin embargo, recordemos que los ojos de Starlia pueden percibir todo tipo de auras, menos las de los dragones, ya que no emiten ninguna. Esta debe ingeniársela para obtener información y lo hace a través de las auras de las tropas de Ortozora. Al parecer, se encuentran dispersos y rodeando la base Ufufu con el fin de duplicar el maná que necesitarán para poder teletransportarse. La princesa nota esto, pero ya es demasiado tarde. Un dragón realiza un poderoso ataque en dirección a la base, pero esta usa rápidamente un escudo protegiendo a todos. Los soldados eran sorprendidos por la magnitud de ese ataque y saben que eso no debe de provenir de un dragón de clase media. En ese momento, entre las filas militares comienzan a aparecer unos agujeros negros y ordena destruirlos antes que se activen. Pero es muy tarde, ya gran parte de estos se activaron. Starlia en ampliatos le pregunta al equipo de asalto si pueden atacarlos desde arriba, pero estos se encuentran rodeados por tornados y de estos salen dragones de viento. En ese momento, vemos que la guardián explica que los dragones de clase baja y media son solo como niños, y mientras esos crecen, otros acumulan experiencia y despiertan poderes únicos similares a los de sus seijas, convirtiéndose en completos dragones adultos. Normalmente, se necesitan una docena de cazadores profesionales para acabar con uno de ellos. Sin embargo, el guardián solo les enviará 40 de ellos por esta ocasión. También menciona que fue difícil enfrentarse a la princesa luego de su anterior batalla, pero esta vez se aseguró de comprobar el rango de su absorción de mana, siendo de unos 2 kilómetros. Esto la sorprende mucho y se pregunta cómo es posible que un pequeño equipo de magos sea capaz de producir ese resultado y entre dientes se queja que aún tienen la ventaja. Pero de nada le servirá si la princesa logra escapar por lo que planea destruir el escírculo mágico para poder asegurar su victoria. En ese momento, cambiamos la vista de Isaac, el cual acaba de ver cómo su primera línea de soldados repentinamente muere. Preocupado, se pregunta cómo es eso posible. No vio llegar ningún ataque. Sin embargo, lo que sí logra ver es al responsable de eso. Un dragón está justo frente a él y para terminarlo de joder aún más, la barrera que los protegía desaparece. Isaac no entiende en qué momento pasó todo eso, pero actúa rápido ordenándole retroceder a todos. Mientras este retrocede, recuerda lo que les dijo Crimson hace días y asume que este dragón tiene la habilidad de controlar el tiempo, por lo que rápidamente se tira al suelo mientras sus soldados abren fuego. Su intuición era cierta. El dragón detiene todas las balas en ese instante, abre sus alas y las regresa a todos los soldados, acabando con gran parte de ellos. Isaac rápidamente ordena abandonar el área y retroceder al segundo piso. Muy frustrado, les ordena a los soldados que corran mientras se pregunta cómo diablos planean defender la base contra un enemigo tan injusto. El dragón lentamente se acerca a ellos y les dice que descansen en paz. En el segundo piso luchan por no morir. El teniente Isaac pregunta cuántos pudieron sobrevivir. Según él, informa contándolos más en los pisos de abajo, continúan siendo 30. Isaac está frustrado. A pesar de que tenían la información de antemano, fue imposible manejar la situación. Se escuchan muchos golpes. Están intentando destruir la barrea. Por un agujero producto de la batalla se infiltra el dragón adulto. Isaac sabe que el enemigo tiene la capacidad de detener el tiempo, pero Krish, o sea Crimson, les enseñó que ese poder tiene sus restricciones. A juzgar por los hechos, todo ha sido tal y como dijo el monarca. Ejecutarán la estrategia en dos grupos, el equipo de disparo y el otro de ataque. Una vez que descienda el equipo de disparo, restringirán el camino que pueda tomar el enemigo, que muchas opciones no tienen, solo el pasaje de la derecha y el que lleva al piso de abajo. Isaac da a entender que no importa si los disparos dan o no, lo importante es mantener el fuego. Si el enemigo no detiene el tiempo, tampoco importa, mientras los disparos sean una molestia. La primera señal de que detuvieron el tiempo es que debería de haber algún tipo de cambio súbito. Habrá barreras en cada pasaje. Basado en las acciones en el anterior piso, debería de detener el tiempo para lograr destruirlas. Ahí será el turno del equipo de ataque. Este equipo se conformará por seis personas, tres en cada lado del corredor. Esperarán a emboscar al dragón. El equipo de la izquierda será el primero en iniciar el ataque. Hay aproximadamente ocho metros para el punto de intersección de los pasillos, dos segundos para acercarse y tres para matarlo. Isaac le ordena al equipo de ataque que se deshagan de su armadura y que solo se armen con una pequeña espada. Uno de los soldados tiene una duda. ¿Qué pasaría si el enemigo elige no detener el tiempo? Isaac responde con toda seguridad que, si eso llega a suceder, la vanguardia atacaría hasta obligarlo. Básicamente, a que no tenga otra opción que detener el tiempo. Ya que saber los tiempos del enemigo es crucial, y así le encarga la retaguardia a cabo Miderand, rezando que no tengan que actuar. De pronto se oyen muchos disparos. El dragón ya estaba ahí. Este no detuvo el tiempo, pero atacó a los soldados de forma aleatoria. Al parecer, el dragón usó balas mágicas que cambian de dirección. Está forzando su entrada, pero intenta guardar su habilidad de tiempo. Resumidamente, los está subestimando. El piso no aguantará mucho si siguen así. Solo hay un camino para conseguir que use su habilidad de detención temporal, y es seguir atacando. Isaac se llena de valor y comienza en la misión. Al adentrarse por los pasillos, notan que la retaguardia no estaba en su posición. Al llegar, todos los soldados estaban destrozados y siendo devorados. Rápidamente deciden atacar. Al parecer, todo indica que el cabo Miderand lo obligó para que detuviera el tiempo. Así que detienen un lapso para atacarlo. Cuando todos se dirigen a enfrentarlo, chocan contra un muro. Es como si fuera una ilusión. En eso se percatan que había otro dragón presente, que sostiene como una esfera mágica. Fácilmente, el escuadrón fue contrarrestado. Siempre estuvieron en la palma de la mano del enemigo. Isaac los subestimó. Todo lo que se logró fue que sus subordinados murieran sin razón. Lo último que dice Isaac antes de desmayarse es... perdón. Mientras está inconsciente, recuerda cuando la princesa Starlia le dio la bienvenida a las Fuerzas Armadas del Ejército de Plata como Teniente Isaac Stern. Esta le dice a Isaac que en esa base es donde se reúnen las personas más fuertes que ella considera prometedoras. Y no tiene respeto por aquellos sin habilidad. Starlia le dice a Isaac que solo con ver sus lentes que parecen estar pegados a su cara, puede decir con seguridad que es una persona dedicada a sus labores profesionales. Isaac vuelve en sí y dice que sus lentes solo son decorativos. Levanta su espada y comienza a ir en contra de las balas mágicas. El dragón le pide que por favor muera. Mientras devuelve las balas, se dice unas palabras a sí mismo. Que todas las fuerzas del Ejército de Plata son lo suficientemente capaces para evadir las balas. Si tan solo el dragón no pudiera detener el tiempo, todas sus tropas no habrían muerto por culpa de esa bestia. Mientras los dragones discuten en cómo restaurar la barrera o enfocar el fortalecimiento en un solo punto, escuchan la voz de Artemisia y les ordena que se callen. Estos están confundidos de si era la voz de su señor y desde la oscuridad les lanzan una esfera. Artemisia les ordena que se queden quietos. De pronto esta esfera comienza a irradiar una luz muy fuerte. Estos dos dragones son incinerados en cuestión de segundos. La esfera cae al piso y de la nada aparece Crimson, o mejor dicho, Chris Vice. Este sonriente le dice a Isaac que tiene su gratitud, ya que gracias a sus esfuerzos pudo atacar desde un rango adecuado. Isaac llorando en el piso le pregunta qué fue lo que pasó y que escuchó una voz. Crimson le hace saber que los mató con una granada de destello blanco. La creó específicamente para que se activara cuando se detuviera el tiempo, en ese momento exacto en el que iba a explotar. Es un arma antidragón que irradia luz solar almacenada en una explosión. Creo que no hace falta aclarar que la voz que escuchamos en realidad fue Crimson, invitando a Artemisia. Isaac, mientras se pone de pie, le pregunta a Crimson qué fue esa voz y cree que hay alguien más ahí. Este dice que si acaso no es obvio. Si los quitan a ellos dos de ese lugar, quedarán las 1500 personas que el ejército está resguardando. Crimson dice que los civiles fueron hacia él y se lo pidieron. Ellos también querían contribuir peleando al lado del ejército. El monarca les dio armas al 10% de los civiles, lo cual el teniente encuentra indignante, ya que los metió en el campo de batalla. Crimson mantiene su decisión y dice que sin importar lo que Isaac diga, eso no cambia el hecho de que ellos fueron quienes mataron a la bestia. El monarca le pregunta qué le asusta y le asegura que no hay nada que temer. Le pide que tenga la seguridad de que no hay necesidad de desconfiar. Están en el camino de la victoria. Si pelean juntos, ganarán. Es más, probable que Hortozora sepa sus planes, lo que significa que él debió mandar a algunos civiles bajo el efecto de sustancias por la base para obstruir la teletransportación. Si eso continúa, la cantidad de maná requerida para el portal será el doble y las tropas serán aniquiladas antes de que el portal pueda ser activado. Ahora es hora de que ellos inicien su ataque. Crimson en su mente se deja llevar por sus deseos de destrucción y piensa que los civiles bajo el efecto de las sustancias y los civiles hipnotizados pelearán entre sí y deleitarán a esos dragones con una alegre sorpresa. Estarán matándose unos a otros. Mientras Isaac y Crimson se dan la mano como símbolo de unión, un temblor detuvo la emoción, proveniente de la parte baja de la base. Al parecer unos minutos antes, mientras Isaac y su equipo estaban emboscando al dragón adulto que descendió de los pisos más altos, otra amenaza se acercaba desde abajo. Un dragón de décimo tercera clase. Ursh Garmun, que parece un león araña. Su estilo de pelea es arte de barrera, o mejor dicho, raíz. Este dice que finalmente está afuera. Se infiltró por la tierra. Su plan es demostrar que es muy inteligente infiltrándose. Pero tiene un problema. No sabe dónde está. Ursh Garmun trata de calmarse y seguir con su misión. Para abrirse paso, se dice a sí mismo que destruya calmadamente. Al parecer este amigo tiene problemas de confianza. Llega a un lugar donde hace mucho frío. Encuentra una pared más sólida y usa su magia disolvedora. Todo se comienza a derretir. Al llegar a un pasillo hay unas escaleras. Al inicio de estas está Fu, el mago principal, que se queja de tener mucho sueño. Ursh Garmun, al verlo, le pide que lo lleve al lugar con los círculos mágicos y si lo hace, le concederá una muerte rápida. Fu le grita que se calle y le repite que tiene sueño. No ha dormido en tres días. Ursh Garmun lo ataca y le grita que así dormirá para siempre. El golpe fue tan fuerte que lo entierra entre las escaleras. Ursh Garmun se lamenta de haberlo matado y se pregunta por qué estará maldito por ser un ser amable. Fu sale de los escombros como si nada, mientras se queja de que Ursh Garmun es muy ruidoso. Su brazo comienza a transformarse en el de una bestia. Fu muy molesto dice que siempre los idiotas como él no lo dejan dormir, tratando de acercarse a sus preciados círculos mágicos. Así que lo matará por el bien de su sueño. Fu recuerda lo que habló anteriormente con la princesa y menciona que necesitarán acabar con una gran cantidad de dragones para reunir el maná suficiente y lograr teletransportarse. Estar le alterada le aclara que, aunque acabasen con todos los dragones existentes, no lograrían reunir la cantidad que necesitan. Esther explica que también cazarán dragones de clase alta. Estos tienen decenas de veces más maná que los inferiores. Volvemos a la hora. Está atacando a Ursh Garmun y tomando todo su maná. En eso vemos que la maga Mahorka corre hacia él con una espada y le grita que despierte, pensando que está siendo controlado por su brazo de bestia. Fu se levanta y le asegura a todos que se encuentra bien y no está siendo dominado. Este se acerca a Mahorka y le pregunta si acaso intentaba matarlo, a lo que está un tanto nerviosa dice que no. De lejos vemos a Crimson y un escuadrón que él armó. Este primero los ve y piensa que ese ejército está lleno de gente talentosa, recordando que Fu pudo contra un dragón de décimo tercera clase el solo. Y se piensa en lo que deberá hacer para tenerlo bajo sus órdenes. En ese momento, una gran raíz de un árbol atraviesa la pared. El escuadrón comienza a repelerla con sus disparos y todos corren hacia Crimson, el cual ordena que deben reforzar las defensas. Ya que si llegan a los círculos mágicos, será el fin. Volvemos con Starly, a la cual se encuentra en problemas ya que todo el equipo de ataque aéreo está siendo atacado por dragones de viento y ya perdieron a cuatro soldados. De forma que no tienen otra opción más que hacer una formación kamikaze. Cambiamos de escena y vemos cómo logran entrar y acabar con el dragón dentro de la barrera y sus secuazos. Sin embargo, estos mencionan que el sujeto de las akujas no se encuentra allí dentro. Starly menciona que quizás esté en la cima del acantilado y ordena que se preparen ya que los lanzará de nuevo. Pero para sorpresa de todos, justo sobre ella está un dragón haciendo un ataque suicida. Cayendo encima, derribándola y dejándola fuera de combate. Todos los dragones celebran la victoria y Taratectora menciona que no se sorprende que su percepción haya disminuido ya que nunca habían tenido una batalla tan grande y no sabían cuánto duraría en estar exhausta. El Taratectora dice que fue divertido, pero ya esto es su fin. Sin embargo, Ortozora le dice que algo está sucediendo a 300 metros detrás de él. Al revisarlo vemos a Ragnar, Shin y al viejo acabando con cientos de dragones mientras se dirigen hacia ellos. Por más que nuestro prota esté exhausto, adolorido y a punto de caer, no puede dejar de pensar en lo que Shin le dijo. Eso de que deje de actuar como el prota y que entienda que no podrá ser todo él solo. Menciona que por más que se haya sentido como un puñetazo directo en su voluntad, se sintió algo aliviado. Ya que él siempre es el único que sobrevive y si alguien sobrevive junto a él, debe ser alguien a quien no le importa morir. Ragnar corre rápidamente hacia una ola de dragones que se dirigen hacia ellos y los acaba con un solo movimiento. Shin y el viejo no entienden cómo es eso posible. Nuestro prota muestra señales de estar a punto de morir, pero aún así su fuerza sigue incrementando. Demostrándonos que cada vez más se está acercando a su versión del futuro. El dragón Hortozora al ver eso admite que cometió un error de cálculos y menciona que la presencia de Ragnar en la batalla será muy molesta. Taratectora explica que ese enemigo es muy fuerte y esa flama de tenacidad se esparcirá. Taratectora sin mayor preocupación comenta que eso ya no es importante ya que la princesa está acabada. Y hablando de esta, vemos que se encuentra tirada en el suelo mientras comienzan a aparecer a su alrededor agujeros negros y justo cuando estos se activan, liberando sus púas, llega Christopher para salvarla, tomándola sobre sus hombros y llevándola al norte. Hortozora admira la tenacidad de la princesa que aún sigue resistiendo después de todo ese daño. Además, nos menciona que no puede conectarse con la unidad que invadió la base ni con Urshgarmon. Este supone que deben de estar haciendo un buen trabajo debido a su último reporte de hace 5 minutos, aunque también se pregunta si acaso habrán perdido la batalla. Rechazando esa idea, cuestiona si aún tendrán fuerzas suficientes en la base como para acabar con ambos. Este se preocupa y menciona que están superando sus expectativas, por lo que ahora se lo tomará con seriedad, preguntándole a Taratectora cuánto tiempo falta para que pueda usar su magia. Este responde que aproximadamente unos 5 minutos, Hortozora decidido menciona que ese es el tiempo de vida que le queda a esa armada, pidiendo que le avise cuando esté listo. Taratectora entiende cuál es su deber y sabe que lo único que puede hacer es explotar todo dentro de 5 minutos. En ese momento, nos explican que el aura plateada se originó para contrarrestar a la magia de los dragones, la cual no es de ese mundo, fue traída de otro planeta. De forma que al perfeccionar el aura plateada y concentrarse en el combate, puede congelar la magia, haciendo que nuestro prota con tan solo un simple ataque pueda esparcir su aura por todos los dragones, acabando rápidamente con ellos. Sin embargo, termina fallando uno y Shin termina matándolo. Ragna le pregunta por qué hizo eso y le pregunta si se está metiendo en su camino. Shin le grita que solo está intentando ayudar. En ese momento, Ragna se acerca a Shin diciéndole que tuvo razón acerca de no actuar como un protagonista y que no tiene derecho a detener a quienes están determinados a cazar dragones, por lo que procede a disculparse y le pide que luche como él quiera, que también lo va a proteger. El viejo los ve de lejos y piensa que ningún humano actúa de esa forma al disculparse. En eso, Shin le grita que no está entendiendo nada. Nuestro prota les pregunta si acaso no luchan juntos para compensar sus debilidades y decide ir de nuevo a la batalla mientras le dice a Shin que no se aleje demasiado, sino no podrá protegerlo. Este último se molesta por su comentario y comienza a perseguirlo mientras piensa que no le agrada que Ragna haya ocultado todo su poder hasta ese punto, y aún más odia la forma en la que se deja llevar. Seguido de eso, vemos a nuestro prota luchando mientras cree que necesita crear un caos digno del infierno y familiarizarse tal como lo haría suyo del futuro y superarlo para que el poder sea suyo. En ese momento, el viejo entiende lo que le sucede al prota. Es un veterano intentando recuperar su sexto sentido. Este le aconseja que, si va a arriesgar su vida, trate de aprender tanto como le sea posible y luego aplique esos conocimientos en el combate. Cambiamos al punto de vista de una de las gemelas y esta se encuentra derribada sobre una raíz. Vemos sus recuerdos y al parecer la formación kamikaze estaba dando frutos. Lograron golpear al dragón. La pequeña pudo subirse sobre él, apuñalarle un ojo y luego dispararle en el aire. Pero de pronto, debajo de ella se encontraba un dragón adulto de octava clase, el cual es capaz de camuflarse perfectamente para esperar el momento justo de atacar a su presa. Este mismo dragón intentó atacar a nuestro prota mientras se encontraba luchando, pero este rápidamente logra cortarlo y acabar con él. Tanto el viejo como Shin se enfadan ya que Ragna no les está dejando ningún dragón y parece que nunca tuvo intención de trabajar en equipo. Hortozora se encuentra muy molesto y no entiende cómo es posible todo lo que está pasando. Les envió seis dragones adultos, varias docenas de dragones de bajo y medio rango para que todos los atacasen a la vez, pero fueron eliminados en segundos. Explica que el camuflaje del octavo dragón es completamente implacable, punto que ningún experto puede verlo, pero aún así nuestro prota logró hacer un contraataque perfecto. En eso vemos a un escuadrón armado atacando a los civiles que están controlando a los dragones. Hortozora piensa que todo lo que está sucediendo es muy extraño, pareciera que le hubieran lavado el cerebro y piensa que no debe ser un truco de la princesa, alguien más está dando órdenes. Este comienza a sentir que lo que está sucediendo es algo familiar y se pregunta que si fuese él quien tuviese que matar a Artemisia, lo haría con la misma táctica que usaron con los ciudadanos de la capital, un lavado de cerebros. Es allí que entiende que el que destruyó la capital se encuentra en el campo de batalla. Cerca del círculo mágico, Fu cae al piso, mejor que trata de animarlo, pero hay un escuadrón apuntando a los civiles. Crimson los mira y les agradece por la ayuda mientras menciona que él se llevará ese círculo mágico. El monarca comienza a explicar que lo usará para escapar junto a todos los presentes, mas sin embargo es incapaz de llevar consigo un peso mayor a 1500 vidas. Los magos se alteran pensando que serán abandonados, pero Crimson menciona que no puede dejar a unos individuos tan inteligentes. En eso el escuadrón comenta que no les importa quedarse con tal de ser de ayuda para él. En eso los magos dicen que deben de hacerle caso ya que todo es por el bien de la princesa. Fu exaltado le pregunta que diablos les hizo para que estén actuando así. Majorka dice que quizás Fu está molesto por el daño en su brazo. Este último piensa en lo que le dijo la princesa, tener a Crimson de su lado será algo peligroso. Mientras piensa eso el monarca le dice que hay algo que aún no entiende. Fu se voltea sorprendido pensando si acaso acaba de leer su mente, pero esta le pregunta cómo él definiría el bien y el mal. Esta explica que la princesa es bastante realista y estaba consciente que el plan de abandonar el combate y huir con un grupo selecto no sería aceptado por la mayoría, ya que los débiles necesitan ser protegidos. Sin embargo, ahora que la guerra ha comenzado la mayoría han dejado de ser de utilidad y ahora son malvados. Crimson exclama que el mal es el que los hombres fuertes se sacrifiquen por los débiles, justo como está pasando ahora. Sin embargo, el bien es todo lo contrario. Esas personas se han dado cuenta que son débiles y han decidido sacrificarse por el bien común. Fu furioso piensa que es probable que les haya lavado el cerebro. Se le ocurren varias formas de revertirlos, pero necesita sorprenderlos. Crimson menciona que de seguro él está pensando en que es un mago, no un guerrero ni un soldado, por lo que no tiene por qué seguir esos ideales. Este se disculpa con Fu por haberle hecho daño anteriormente y menciona que no planea lastimarlo más, solo quiere seguir el plan y lo único que necesitan es activarlo. Sin embargo, el círculo mágico solo puede ser activado por alguien autorizado, es decir, el linaje de Fu. Esa es la razón por la que Crimson intenta volverse más cercana a él. Volvemos con Hortozora, cual se encuentra muy preocupado por esa persona que está controlando a la gente. Bien se pregunta si nuestro prota será el Shinigami y de ser así llamará a Volte Kamui. En eso vemos que Crimson explica que no puede llamarlo. Debido a que Ragna tiene un poder equivalente al de Kamui, existe la posibilidad de que tan pronto aparezca Kamui, Artemisia se teletransporte a otro lugar y la asesine. Este, con una sonrisa, menciona que hay ocasiones en las que pensar como tu enemigo te beneficia mucho. Hortozora piensa que al parecer no se prepararon lo suficiente para la batalla y menciona que desde un principio no quería llamarlo. Sin embargo, vuelve a pensar sobre cuál es el verdadero objetivo de esa pelea y rápidamente se decide y establece el acabar con la princesa como su máxima prioridad. En ese momento cambiamos de escena y vemos a una de las gemelas, cual es azotada fuertemente contra el suelo y es rodeada por un grupo de dragones. Pero ésta rápidamente se levanta y comienza a morderlos, acabando con todos ellos. En ese momento llega su hermana. Ambas furiosas se preparan y dicen que es hora de la venganza. Luego vemos que Crimson se lanzó sobre Fu y está besándolo. Este le pregunta si la ve como una chica y dice que así es como debería de ser. Fu piensa que eso es malo y Crimson responde que si eso es lo que piensa, pues su respuesta es correcta. Y este le pregunta el por qué cree que utiliza una apariencia tan ambigua, mencionando que así puede ser amada por todos. Fu dentro de sí dice que no puede moverse ni hablar, mientras que Crimson comenta que el amor es una poderosa droga y sería realmente maravilloso que todos estuvieran enamorados de ella, explicando que la habilidad de absorción mágica de Fu es muy interesante y que apuesta que será uno de sus mejores sirvientes. Ésta se acerca un poco más a Fu y comienza a decirle que a pesar de no poder amarlo de la misma forma, si trabaja duro para ella, puede que algún día el sentimiento sea mutuo, acercándose a su ido y pidiéndole que active el círculo mágico por ella. Pero en ese momento la pequebruja le grita a Fu que no lo haga. Mejor que grita que ellos son súbditos de la princesa y no deben de escuchar a un tipo como ese. Los soldados presentes tratan de detenerla, pero ésta sigue gritando que son unos traidores y no debe escucharlos. En ese momento uno de los soldados dispara su arma hacia ella. Ésta cae al suelo desangrándose, mientras que los magos dicen que deben de preparar un círculo de sanación. Fu aprovecha el descuido de Crimson para intentar atacarlo, pero éste reacciona más rápido evadiendo el golpe y dejándolo contra el suelo. Crimson, molesto, lamenta que la hipnosis se haya deshecho y le plantea a Fu teletransportarse de inmediato, debido a que, del otro lado, hay personal y suministros médicos. Fu furioso le grita preguntándole por qué carajo seguiría sus órdenes. Éste intenta llamar a la pequeña majorca, pero no responde. Mientras tanto los magos están alrededor de ella. En ese momento Crimson les ordena detenerse amenazando a Fu que a partir de ese momento comenzará a dispararle a cada uno cada 10 segundos, si no lo ayuda con la teletransportación. Comienza la cuenta regresiva y un pequeño mago está muy asustado, ya cuando van por el número 4, Fu grita que basta y dice que será su sirviente. Crimson sonríe, pero no por mucho tiempo porque un enorme brillo deslumbra toda la sala, a majorca, la cual se alza en el aire gritándole que odia a las personas como él. Crimson ordena dispararle, pero antes que las balas la toquen, ésta desaparece junto a sus soldados. Una vez esto termina, majorca cae al suelo. Fu desesperado corre hacia ella pensando en todo lo que acaba de suceder. Al acercarse a ella, éste exhala calmado, ya que sólo se quedó dormida luego de usar todo su poder mágico. Éste menciona que al final Crimson obtuvo lo que quería, una teletransportación, pero no sabe a dónde lo habrá enviado majorca. Cambiamos de escena y vemos que tanto Crimson como los soldados están cayendo desde una gran altura, en una ciudad completamente en ruinas. El monarca no entiende cómo sucedió todo eso y grita que no se supone que eso debía pasar. En ese momento pasamos a ver los recuerdos de Hortozora, en los cuales se ve a Artemisia la cual intuyó que su dios le ordenó destruir Liz. Pero ésta se pregunta hasta qué punto deben de destruirla, debido a que es una niña de seguro asumió que debía destruir a todos los humanos de Liz. Actualmente la capital está en llamas, dos tercios de la población humana muerto y aún así deciden retirarse. Regresar a Liz ya no es una opción, pero si hay algo de lo que deban de preocuparse es por la princesa plateada. Si ésta logra sobrevivir y es protegida por el culto del sol, el país puede renacer rápidamente y sería un gran problema para el linaje. Dicho esto, sin rodeos, si permiten que la princesa escape todos los dragones habrán fallado en su cruzada, por lo que Tara Tektora comienza a intentar predecir sus próximos movimientos. Luego de analizar todas las opciones, se pregunta si acaso ya se dio cuenta que le ganó y ya no importa lo que haga. Cambiamos de escena y vemos a Crimson en el piso. Éste se encuentra completamente destruido y pensando en cómo arruinó todo. Ésta espera que al menos puedan eliminar a la princesa, aunque se contradice pensando que es manipulable mientras esté junto a Ragna. Ésta al final dice que se salvó de la muerte, pero a un gran precio. Las creó eso, éste comienza a desvanecerse. Por otro lado, Christopher comanda otro escuadrón que justo en ese momento se enfrentan a decenas de dragones. Les ordena que sin importar que sigan avanzando. Dos dragones de viento lanzan ráfagas. Éstos tratan de aguantar lo más que pueden, pero es muy fuerte el viento. Los chicos sienten sus brazos tan pesados que no pueden iniciar el ataque. Los dragones comienzan a lanzar bolas de fuego y todos corren por su vida. Logran evadir los ataques. Es el momento para volver a avanzar, pero con cada paso que dan se agotan más. Christopher trata de animarlos, diciendo que cada paso es un dragón menos y los hace más fuertes en el proceso. Y al volverse más fuerte, pueden dar otro paso. Mientras más casen, es otro paso. Un dragón menos. Entre más fuertes sean, seguirán caminando. Y cuando por fin acaben con todas las bestias, podrán caminar hasta el final del mundo. Christopher le da una patada a un dragón gigante en la cabeza. Eso les da valor y esperanza a sus camaradas. La princesa que se encuentra en sus hombros comienza a toser por los saltos de Christopher. Todos los guerreros gritan al mismo tiempo que solo les queda caminar hacia adelante, ya que es todo lo que tienen. Uno a uno de los dragones de viento caen. De lejos, las gemelas contribuyen disparando desde un árbol. La princesa nota que las pequeñas aún siguen vivas. Les pide a sus leales guerreros que resistan un poco más. Mientras recuerda lo que habló con Crimson anteriormente. La única ayuda que puede dar es limitar el rango de posibles ubicaciones. Pero solo será así si realmente Starlia pensaba acercarse. Un radio de un kilómetro alrededor de la base, en dirección a la capital, es el candidato más probable. Pero debido a las explosiones del dragón guerrero Taratectora, son consecutivas en el sur. Este dragón de clase alta debe de considerar a Ragna una gran amenaza. De pronto, una ola de dragones se alza frente a los chicos. Christopher no comprende qué pasa. Ortozora dice que en realidad usaban el 80% de su poder. Ahora será el 200%. Los cuerpos de los dragones que está manipulando superarán sus límites físicos. Duplicarán su fuerza forzadamente. El dragón cree que el resultado es obvio. No tiene razones para contenerse. La situación se ha complicado. La princesa ordena que se escaparán volando. Todos están en el cielo. Ortozora no puede creer que Starly haya hecho que sus soldados volaran como proyectiles, pero no caerán en un lugar muy lejos. Solo se movieron 100 metros del campo de batalla. La princesa ordena que tan pronto como aterricen, corran. Ortozora nota que descubrieron su ubicación después de todo. Usa su red de vigilancia, pero esta no muestra nada. Comienza su nuevo ataque. Ordena que se despierten y se dispersen. Se refiere a las llamas venenosas que nacen de su sangre. El dragón está muy confiado. Ya vio todo lo que tenía para ofrecer la princesa. El mayor deseo del dragón es convertirse en rey algún día. Pero para su sorpresa, detrás de él aparece Nazaret. Esta le atraviesa el cuello y el pecho. Y mientras su cabeza cae al piso, le dice que bajó su guardia. Ortozora, mientras aún podía hablar, le pregunta quién es. Nazaret le dice que es su asesina personal, mientras patea su cabeza lejos. Mientras su cabeza rueda, tiene algunos recuerdos, donde ve a alguien que aspira a convertirse en rey algún día. Del cuerpo de este, cerca del cuello se forma una boca. Y por ahí le dice a Nazaret que fue un impresionante ataque. Esta rápidamente se aleja. Ortozora le pide que no huya, ya que es muy buena y pensar que logró escabullirse por su red de vigilancia y llegar hasta él sin ser vista. Del brazo de este, una voz dice que a nadie le importa eso. Nazaret le aclara que en realidad falló en darle un golpe mortal. Creyó haberle destruido el corazón y su cerebro. Pregunta si en rodeo alguno si su cabeza es solo un señuelo. Nazaret confirma que la información que Chris Weiss dio era correcta. Su trabajo ahí ha terminado. Le deja el resto a la princesa y su escuadrón junto a Christopher. Starla no está muy feliz de que Nazaret haya fallado el golpe mortal. Aún así la felicita por su trabajo de infiltración. El cuerpo que se ve de Ortozora en realidad es un señuelo. El verdadero se encuentra oculto a 100 metros bajo tierra. Todo el bosque comienza a temblar. Los árboles caen. Todo el terreno alrededor está siendo levantado. La princesa enfurecida le grita a Christopher que dejará las tropas a su mando. Los dragones de los que escaparon anteriormente los alcanzaron. Este junto a los suyos tratan de proteger a su líder con todas sus fuerzas. Ortozora sigue viendo recuerdos. Esa persona se pregunta por qué tiene esa expresión. Considerando que es la sexta línea para el trono, ser considerado como rey es algo difícil. Por eso Ortozora está ahí para ayudar y no tiene intenciones de dejarlo ir debido a sus ambiciones. Este no entiende por qué sigue recordando a esa persona y más en esos momentos. Pero en el fondo sabe que es porque estuvo cara a cara con la princesa plateada. El brillo que ésta desprende es más fuerte de cerca. Él sabe que tiene que destruirla tan pronto como sea posible, pero sus recuerdos ganan más color por verla tan cerca. Taratectoran informa a Ortozora que se han visto anomalías en el bosque. Hay una gran carga de magia dentro de esa área. No permiten el paso de la armada dragón al bosque. Creen que algo está. Y antes de terminar la frase, todo comienza a temblar. Muchos dragones de cristal atacan a la princesa y a sus tropas. Bueno, lo que queda. El bosque de pronto cesa en cuestión de segundos. Ortozora no puede controlarlo. Y cree que es parte del plan de la princesa, pero lo descarta porque sus soldados también están siendo afectados. Del suelo nace un árbol gigante. Ortozora está más que seguro que se trata del que mueve los hilos tras la sombra del árbol. Lo cual nos hace preguntar si acaso el dragón del mar de árboles, o mejor conocido como Vorghius, acaso logró recuperar todo su poder. Ortozora está furioso. Nadie hubiera imaginado que las cosas terminarían de esa manera. Dice que Vorghius es un maldito anciano senil. ¿Cómo es posible que se atreva a arruinar su guerra de esa forma? Pero muy seguro de sí, sabe que aún no ha terminado. Volvemos con Ragna, Shin y el viejo. El prota les pide que se queden detrás de él. Él solo los defenderá. El viejo cree que el Shinigami debería de preservar su energía para su enfrentamiento con Taratectora. Shin, por otro lado, cree que ambos deberían de quedarse detrás de él, ya que él es el mejor candidato. Ragna está seguro que el único que se volverá más fuerte será él. Ortozora se pregunta por qué aún no se rinden y se mueren de una vez. Taratectora se comunica con él y le informa que ya está listo. Ragna, desde lo alto, ve una figura. Es el otro dragón, Taratectora, preparado con el cañón aniquilador de montañas de dos manos. Ocurre el primero, el segundo, y así hasta llegar a los seis bombardeos. Taratectora confirma el ataque. Ortozora pregunta si vio del objetivo, pero es difícil confirmar las muertes. Entre tanto humo y llamas, pero considerando que el enemigo es el Shinigami, no pueden confiarse. Pasa un rato, parece que el bosque se ha calmado un poco. Taratectora le pregunta a su camarada cómo se ve desde su lado. Este dice que no logra localizar el cuerpo de la princesa, pero en realidad le está mintiendo. Sí logró localizarla. Ortozora duda de que esté viva después del ataque del cañón, pero sí hizo que volara lejos. Su camarada vuelve a preguntar si debería de disparar de nuevo para asegurar el perímetro. Por el suelo se traslada cerca de la princesa, y éste, pensándolo bien, descubrió que desde el principio siempre hubo algo malo con él, ya que se alegraba de ver su atractivo ingenio y se decepcionaba con su poca experiencia. Al estar frente a Starlia, le dice que está muy feliz de finalmente conocer a la princesa plateada de Liz. Ahora vemos una conversación que tuvieron anteriormente Starlia, Crimson, Isaac y Nazareth. El monarca pregunta si de casualidad conocen a la princesa Raksha. Esta es como una deidad en el mundo de los cazadores de dragones. Esta, usando su innata astucia y charisma, convenció a una gran cantidad de personal militar y los guió bajo su propio emblema. Consiguió muchas hazañas militares. Es una mujer muy valiente. Gracias a lo ya mencionado, eventualmente fue aceptada por el culto del sol como una enviada de dios y, más importante aún, fue aceptada entre los grandes monjes asesinos de dragones. La princesa Starlia exclama que incluso un niño sabe eso. Hasta ya aspiraba en convertirse como esa mujer hace años. Crimson sonriendo dice que Ortozora es solo un afeminado. Cuando él era un humano, era muy diferente, incluso estando bajo la influencia de la sangre dragón, el cual fuerza a la obediencia. Su personalidad original no le permitió servir a aquel sobre quien juró vengarse. Volviendo con Ortozora, este está enfrente a Starlia. Le dice que realmente ha luchado valientemente, pero sabe que ella no es la clase de persona que moriría en un lugar como ese. Mientras Starlia está entre los escombros, recuerda las palabras de Crimson, donde este le pedía que no se rindiera sin importar las adversidades que se presenten. Ortozora sigue hablando, le dice a la princesa que debe unirse a ellos y ser como uno de los nobles linajes. Starlia alza su cara enfurecida, sus ojos brillan más que nunca. La oportunidad de ganar ha llegado. Cambiamos de escena y comenzamos a ver a Ortozora. Está recordando sus mejores momentos junto a sus antiguos camaradas y la chica a quien le prometió todo, su señora. Finalmente, luego de recordar, entiende que esos días ya llegaron a su fin y se lamenta que ahora no logra comprender lo que significaba esa luz, aquello que Ortozora creyó haber perdido esta frente de sus ojos en su totalidad. Una vez más le dice que se una a ellos, le implorará al rey dragón para que cumpla su pedido, pero como humana que es Starlia, cesará de existir, eso no debería de ir contra los mandatos de Dios. Mientras mencionaba todo eso, carga un poderoso ataque impactando directamente contra Starlia. La princesa aún resiste y este le pide que no quiere acabar con ella de esa forma, merece preservar su brillo, aun así fuese a convertirse en una no humano. Además de asegurar que sus súbditos también deben de querer lo mismo para ella. En ese momento, Starlia comienza a hablar y entre quejas le pregunta por qué cree que está bañada en ese brillo, explicando que la hora plateada significa la voluntad de sobrevivir y que le fue otorgada por el mundo, y mientras su brillo esté presente, la voluntad del mundo también lo estará, mencionando que lamenta no haber podido derrotarlo. Pero aún así está bien con eso, ya que ella aún posee algo en lo que lo supera a él, explicando que puede tomar la voluntad que se ha acumulado en la tierra y moldearla a la forma que desee. En ese momento, una gran cantidad de brillo comienza a salir de todas partes. Con esta, la princesa crea una gran lanza, la cual arroja hacia Hortozora, atravesando y empujándolo contra una montaña, causándole mucho daño. Starlia cae desmayada contra el suelo. Sus soldados creen que finalmente la fatiga la derrotó tanto, así que no debería de ser capaz de responder. Estos la toman en sus hombros y se la llevan rápidamente. En ese momento, Christopher se coloca frente a Hortozora diciendo que aún no admiten la derrota, arrancando la lanza que lo atraviesa y acabando con él. Starlia en ese momento le dice al capitán que es Hora y proceden a hacer la unificación de pensamiento. Esta se comunica con todos sus aliados, les agradece por todo su apoyo y les pide que envíen toda la fuerza restante que tengan hacia ella, para así acabar con los dragones de una vez por todas. En ese momento, Christopher toma la lanza cargada con toda la energía y con una gran fuerza la dispara hacia Tara Tektora, alcanzándolo y causando una gran explosión, la cual obliga a Hortozora a transformarse y salir al combate en defensa de su aliado, pero rápidamente es interceptado por Nazaret, la cual lo golpea fuertemente, impactándolo contra el suelo. Tara Tektora logra evitar el daño total de la lanza, pero aún así esta rompe gran parte de su armadura. Es allí cuando llega Ragnar, toma su arma fusionando parte de su cuerpo con ella. Tara Tektora prepara su cañón para atacarlo, pero nuestro prota termina cortando el cañón y atacando con su golpe de dragón reluciente. Hortozora no puede creer lo que sucedió y desesperado ruega que por favor Tara Tektora se comunique con él. Este logra comunicarse. Hortozora celebra que su camarada esté bien, pero este lo interrumpe comentándole que no es así. Pronto va a morir debido al gran daño que recibió, explicando que no posee la energía suficiente para jurar sus heridas y disculpándose por acabar en ese estado. Hortozora se rehúsa a perder a su amigo y comienza a culparse por todo lo sucedido. Este lo interrumpe, le aclara que no importa de quién es la culpa, lo que importa ahora es cómo conseguir la victoria. A pesar que él siempre lo llamaba su camarada todo este tiempo, lo consideró como su más preciado amigo y espera que algún día lo disculpe por eso. Tara Tektora le menciona que el comando de guerra queda sobre él y espera sus órdenes. Hortozora le ordena realizar un ataque suicida y usar su propia vida para acabar con todos los enemigos. Este acepta la orden y se despide de su querido amigo. Hortozora rápidamente se levanta y se aleja del sitio. Mientras tanto, uno de los soldados le pregunta a la princesa si fue destruido. Al ver a Starly, notamos una gran desesperación en sus ojos. Ella sabe lo que está a punto de pasar. Tara Tektora habla desde su corazón. Su talento en las formas de un miembro del linaje alado es casi nulo. La magia es un arte que usa maná para alterar al mundo en sí, pero con su escaso talento, lo mucho que puede hacer es explotar gotas de su propia sangre. En su último momento, si fuera a usar todo su poder como garantía para ese ataque, entonces todo será. Y justo cuando comienza la explosión, nuestro prota entra en acción lanzando una gran ráfaga de aura plateada, creando como un escudo para luchar contra la autodestrucción de Tara Tektora. Christopher pregunta qué fue esa luz. Starly explica que Tara Tektora intenta autodestruirse, mientras el prota lucha contra él. Si Ragna pierde, todo el perímetro alrededor desaparecerá de la faz de la tierra. No hay más salida. Su destino y el de sus vidas está en las manos de nuestro prota. Mientras tanto, vemos que Ragna está luchando por mantenerse en combate, ya que por la onda de la explosión está siendo arrastrado y aún no logra congelarlo lo suficientemente rápido. Cuando este planea usar un poco más de fuerza, vemos que su espada se quiebra por completo, pero Slime lo abraza y le pide que como basura humana que es, se mantenga firme, ya que si pierde, terminará como un Slime rostizado. Volvemos con la princesa, la cual angustiada piensa que Ragna está perdiendo la batalla, pero de pronto siente como si estuviera reteniendo parte de su poder y se pregunta por qué está pasando eso. Luego, con vergüenza, esta recuerda que es por culpa de su espada y comienza a golpear su cabeza contra el suelo, comentando que cada vez se vuelve más y más humillante, explicando que ella comandaba a más de 200 hombres. Ese número fue disminuyendo día a día. Todos obedecieron sus órdenes sin ningún temor a morir, pero eventualmente murieron. En este momento, ellos están siendo acechados por varias docenas de dragones, pero a pesar de eso, Starry la menciona que no se puede quedar de brazos cruzados, aunque bueno, ella no tiene brazos. Mientras el hombre del que se enamoró está intentando salvarlos, así que les encarga el cuidado de la casa a su equipo y esta comienza a ayudar a Ragna en batalla, mencionando que él no perderá ya que ella y su equipo lo apoyarán y están de su lado pidiéndole que deje salir todo su poder mientras ésta mejora su espada. Mientras tanto, vemos al resto de aliados los cuales intentan proteger a la princesa y a los magos que están protegiendo el círculo mágico. Ragna menciona que al momento de mejorar su espada sintió como algo fluyó dentro de él a través de la mano de la princesa. Una incontable cantidad de recuerdos de gente viviendo, luchando, muriendo. Esos recuerdos conectaron con él, lo cual potenció mucho más sus poderes y junto a la princesa lanzan un gran ataque en forma de rayo. Este logra impactar más, sin embargo, parece que de alguna forma tala tectora está redirigiendo el radio de explosión hacia ellos. Estaria sorprendida piensa en que a pesar de estar muerto se rehúsa a darse por vencido. Luego se contradice recordando que es un dragón explosivo y además puso su vida en riesgo después de todo, así que es lógico que sea algo fácil. Nuestro prota bastante serio dice que aún no ha perdido, mencionando que se acepta que no puede hacerlo solo, lo haría alguien más débil. Este se gira y le dice a la princesa que así era como solía pensar que sería luchar juntos. Este le pide que ella sea su piedra de afilar para su espada, la que quiere atacar con toda su fuerza. Ragna activa un arte de batalla de aura plateada y la princesa le envía múltiples beneficios de forma que éste se restaura por completo y golpea su espada con toda su fuerza, lanzándola como un proyectil, causando una tremenda explosión la cual congela todo a su paso y deja tónitos a todos, incluyendo al misimísimo Hortozora. En ese momento, a espaldas de nuestro prota se encuentra la princesa la cual logra ver a su Ragna del futuro y comienza a llorar. Nuestro prota se da vuelta y le pregunta si está llorando. Esta responde exaltada que solo está irritada y pregunta si se supone que toda su fuerza proviene de allí y se niega a aceptar que para él todo simplemente termina en soledad. Nuestro prota la ve fijamente y le agradece. La princesa le pregunta a qué se refiere y él menciona que el hecho de que ella conozca su yo del futuro lo hace feliz. Starlia, sonrojada, le grita que quienes deberían agradecer son ellos ya que no hubiesen ganado la batalla sin su ayuda. Además, ese último ataque estuvo muy genial. Nuestro prota se sonroja y Starlia en su mente menciona que se sintió tan nerviosa que dijo algunas cosas innecesarias y reconoce que es hora de dar un paseo más adelante, así que se acerca al prota y le propone que a partir de ahora se vaya con ella, asegurándole que se encargará que su futuro no termine de esa forma. Esta muy avergonzada se da la vuelta diciéndole que se asegure de considerar la oferta, aunque de igual forma no aceptará un no como respuesta. Se despide de él y le menciona que estará esperándolo en el destino del teletransportador. Ya una vez sin la princesa, nuestro prota la ve irse mientras dice que de verdad ella es una persona deslumbrante. Este le agradece y espera que ambos puedan sobrevivir juntos, mientras que en su mente piensa que al parecer después de todo sí había salvación. Pero de pronto, en ese momento, Ragna y Starlia caen al suelo desmayándose de la fatiga tras la batalla. Finalmente, Starlia despierta y ve a sus aliados feliz de que esté bien. Estos, muy contentos, comienzan a decirle que ha terminado la batalla. Por otro lado, los magos comienzan a gritar y celebrar que el círculo mágico ya fue restaurado. Fu decide actuar inmediatamente y activar la teletransportación mágica. En ese momento, Slime despierta a nuestro prota para decirle que no se olvide que estará en deuda con él para toda la vida y menciona que el amo Crimson lo elogiará por su gran esfuerzo. Nuestro prota, de forma sarcástica, le dice que el pequeño fue la estrella del show. En ese momento, nuestro prota comienza a brillar. El pequeño le pregunta por qué hace eso. Este le responde que de seguro es la teletransportación y se alegra que todo haya salido bien. Por otro lado, vemos al viejo Garm ayudando a Shin a salir de los escombros y vemos que todos los súbditos de la princesa están celebrando que todo haya salido bien. Repentinamente aparece Volte Kamui entre todos ellos y este le corta la cabeza a Starlia y acaba con una de las pequeñas gemelas. Seguido de eso, provoca una gran explosión la cual hace volar a todos. Este vuelve a poner la cabeza a Starlia en su cuerpo y le pregunta al prota si le recuerda cuántos segundos le quedaban. Nuestro prota queda completamente en shock a lo que este responde que ya no importa. Es hora de comenzar la fiesta. Nuestro prota, aún sin poder moverse, es golpeado por Kamui, el cual le grita que no lo vea con esa expresión de estoy muy enojado. Este se acerca a Ragnay y le pregunta si acaso ya se quedó sin energías, agregando que necesitará superar sus límites y sacar algo más de fuerza si quiere hacer valer su tiempo, ordenándole que considere este como el último momento de su vida y lo enfrente con todo lo que tiene. Cambiamos de escena y Nephilim se alerta porque justo Volte Kamui acaba de irse. Artemisia dice que es así y menciona que parece ser que se dirigió al campo de batalla y le asegura que no hay nada de qué preocuparse. Esta comienza a temblar mientras comenta que recuerda lo terrorífico que es el enemigo, pero se calma y dice que aún así está bien, ya que no hay manera de que Kamui sea derrotado por alguien como nuestro prota. Quedan 9 segundos antes de que comience la teletransportación. El rey de las garras fue conocido por no tener familiares directos de sangre. Su mayor sueño era encontrar a alguien que le agradara y con orgullo le enseñaría sus artes marciales y sin importarle si esa persona estaba relacionada a él o era de otro clan. Una vez que sus pupilos llegaban a un nivel satisfactorio de habilidad, los recompensaría con una espada demoníaca cada uno de ellos. Los colmillos gemelos y las seis garras eran los ocho espadas demoníacas más fuertes y poderosas del mundo. Aquellos que las poseían eran conocidos como los familiares directos de la garra, un grupo unido no por lazos de sangre sino por artes marciales y estas peculiares pero muy poderosas espadas. Inesperadamente uno de ellos fue asesinado y su espada fue saqueada por un bandido. Ese bandido era Vol de Kamui, cuando aún era un simple humano. Cuando se encontraban siendo custodiados en la base militar de Liz, Crimson habló con Ragna y le hizo saber que nadie debería luchar por su propia voluntad contra ese monstruo. Es más que un simple demente. Incluso cuando Vuelte era un humano, no era considerado como tal, más bien era un prodigio de violencia que podía subyugar a un artista marcial aún así fuera de primera clase. Ese monstruo es ni más ni menos que un dragón de segunda clase. El monarca le aconseja al prota que, en lugar de usar estrategias para superarlo en combate, tiene que usar estrategias para huir de él. A no ser así, si no tiene otra opción más que luchar contra esa cosa, entonces le pide que se asegure de hacerlo luego de que Artemisia muera. Volviendo al presente, mientras el prota está luchando contra Volte Kamui, se pregunta si acaso Crimson lo había advertido acerca de algo, pero simplemente lo olvidó. En menos de una milésima de segundo, Ragna recibe muchos golpes. Es como una tormenta de furia y violencia. Ni siquiera logra cubrirse. En un momento están ambos con el mismo ritmo y chocan sus frentes. Es tanta la onda del golpe y el poder que el territorio comienza a destruirse debido a la explosión del enfrentamiento. Literalmente. Ragna parece llevar la delantera y con un golpe sólido de su puño le vuela la cabeza a Volte. Pero del cuerpo de este salen rayos que empujan al prota al cielo. Sin notarlo, Volte está detrás de él con otra forma física. Todo es tan rápido. Apenas han pasado casi tres segundos desde que inició la pelea. Volte de una patada manda a volar a Ragna y antes de llegar al otro extremo del campo de batalla, Kamui ya estaba detrás de él esperándolo con otro golpe mortal. El prota crea una esfera de aura plateada y cuando intenta volarle la cabeza a Kamui, este simplemente la esquiva. Más explosiones ocurren. Volte se aleja pero se dirige de nuevo hacia Ragna. Este último lo espera con su brazo filoso, pero Kamui lo nota ahí y decide detenerse para sonreír. Quedan cinco segundos. Volte se lanza sobre el prota y este con su brazo filoso le corta la cabeza y un brazo. El prota aprovechando esto se lanza de nuevo. Pero Volte usa su estilo de garra trueno, divisor de cielos. El prota con este ataque terminó al otro lado del campo con muchas heridas. Su cuerpo no responde. Quedan tres segundos. Volte muy decepcionado se dirige hacia él caminando muy tranquilo. Le pregunta si eso es todo. Este cree que todo fue jodidamente aburrido. Todo es oscuro. Se escucha una voz de fondo que llama a nuestro prota. Este abre sus ojos y es la princesa Stadia, que muy molesta le dice que debe de despertar. Ragna más que impresionado no puede creer lo que ve. El entorno cambió. Ya no es el campo de batalla.